De mañana De mañana De mañana Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a este, su programa de mañana, como cada día, desde las 7 de la mañana, desde esta hora en punto, hasta las 10 estaremos con ustedes, llevándoles informaciones, noticias, análisis, comentarios, para que usted pueda comenzar el día con una visión, digamos, clara o más clara de lo que son los acontecimientos nacionales, los acontecimientos locales, y lo que ha pasado internacionalmente. Buenos días, hoy es miércoles, miércoles 11, miércoles 11 del mes de diciembre, faltan 20 días exactamente si yo aprendí a contar bien, aunque los abogados no sabemos mucho de matemática, los ingenieros sí. Y a propósito, aquí está Sócrates, buenos días. Yo le digo a mis alumnos, Sócrates, le digo, los abogados aprendemos a sumar y a multiplicar, pero nada de retar y dividir. No, es correcto, correcto. Buenos días. Una matemática, buenos días, amados, amables televidentes. Verá, yo no digo la otra parte que dice. Tú lo dices la otra parte que dice. No, 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 no. Bueno, bueno, mira, la pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con los paros de docencia convocados por la Asociación Dominicana de Profesores? Esa es una pregunta que nosotros quisiéramos que la gente le diera el feedback, bueno, acostumbrado y quizás un poco más, porque es una pregunta interesante. Yo hice una sugerencia en el chat para que cambiaran la pregunta. Yo pienso que más que preguntarle a la gente si está de acuerdo, que lo que conlleva es una simple expresión de sí o no. Yo dije que la pregunta debía ser, ¿qué cree usted que debe hacer el gobierno entre los paros convocados por la DP? Porque eso involucra a la ciudadanía en emitir una opinión que puede implicar una toma de decisión. Sí, no, ok. O sea, ¿qué tú crees que debía ser? ¿Cuál es la salida del Estado ante esta situación? Porque hay gente que ya comenzó a emitir un juicio con relación a eso. Tú recuerdas que ayer personas llamaron y dijeron, no pagarle. Sí, hubo una señora. No quiero decir que se vaya a aplicar ni que sea viable ni nada, pero es una solución. Se pueden plantear soluciones alternativas, cambiarlo, crear otro sindicato, buscar profesores cubanos, no sé, lo que sea, lo que tú quieras. Cumplir con lo que le prometieron, pero bueno, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más que decir si me gusta o no, pienso, pero... Vamos a ver cómo venga la mañana. Hoy a las nueve, a las nueve de la mañana, está pautado una protesta, un acto de protesta en, creo que es en La Piña, en La Piña de Jaya. Correcto. Vamos a ver lo que... vamos a transmitirlo en directo desde allá o durante la mañana y vamos a ver lo que opinan, porque entiendo que es la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela. Correcto. Y ellos podrán tener una opinión en el sentido que tú lo dices. Tú sabes que eso, te recuerdas que fue un asunto que fue un doma durante mucho tiempo, que los servicios esenciales no podían ser objeto de suspensión o de huelga. Ah, ok, ok. Entonces, la educación es un servicio esencial. El problema que se está... Yo entendí que tú dijiste los residenciales. No, los servicios esenciales, que todavía no me está saliendo el asunto. Entonces, de lo que se trata aquí es de que los profesores se han argumentado con muchísima razón, bueno, pero vivir también es algo esencial. Claro. Recibir un salario justo, mejores reivindicaciones, derechos de huelga. Entonces, en medio de estas situaciones de ofertas que debe hacer el gobierno o de negociación con la ADP, están los estudiantes y está la sociedad, que es la que sale perjudicada. Nosotros, como sociedad, vimos lo que ha pasado, pese a todos los recursos que se han invertido en este asunto del 4%, hemos visto que no hemos avanzado lo que queríamos ni lo que debe ser en función de las inversiones. Entonces, es como para pensarlo, porque uno lo comenta aquí, pero yo te pregunto a ti, si tú te hubieras sentado ahí, ¿qué tú harías? Yo te entiendo. Ahora, yo lo que pienso es que nosotros, o sea, el Estado, la sociedad, quizás un poco ayudar en el sentido siguiente. Vamos a analizarlo con cierta enjundia, el tema de los profesores. Realmente los profesores están ganando un sueldo adecuado, porque yo te voy a decir una cosa, es evidente que el profesor que, desde antes, el profesor de la época de Balaguer, para ponerte un ejemplo, no está ganando lo que está ganando hoy día. El sueldo se le ha triplicado, quizás. Ahora, en este momento en que estamos, ese sueldo, digamos, significativo, tomando en consideración lo que han sido los cambios en la economía, sobre todo que cuando a ti te aumentan 10 pesos, tu canasta familiar se eleva a 20. Está ganando el profesor. Otra reflexión. Es importante la labor que hace un profesor para pagarle un buen sueldo, un sueldo en el cual él se sienta cómodo, digamos, tranquilo, digamos, relajado en ese término material, porque tiene familia, tiene hijos, tiene compromiso, tiene hipoteca, tiene pagaré de carro, tiene pagaré de motores, etc. Entonces, esa es una cosa que hay que reflexionar para poder llegar a un equilibrio entre el Estado, que debe de cumplir con lo que tú decías al principio, y el profesor que hace una labor importantísima en una sociedad. Mira, te compro el análisis que tú haces. Esto, anteriormente, a veces las comparaciones son odiosas, el ministerio de educar se hacía por vocación. Sí. Tú sabes incluso que muchos de los actores de izquierda durante muchos años fueron profesores, estuvieron vinculados al magisterio, porque se veía como una labor social, una labor importante de transformación. Con relación a lo que es el salario actual de los profesores, si tú lo comparas con lo que gana cualquier otro profesional que trabaja como asalariado, quizá el asunto ha mejorado mucho con relación a cómo era antes y a las necesidades que pueda tener un profesor hoy día. De lo que se trata es que en la ecuación hay que meter un tema que quizá puede ser odioso. ¿Tienen los profesores la capacitación para recibir el sueldo que reciben? ¿Ingresan los profesores al sistema educativo realmente como deben hacerlo? Tú sabes que en estos últimos años, en estos últimos años, se estuvo valorando la situación de que profesionales ingresaran a la carrera de la docencia con fines de que se pusieran a dar clases, ingenieros, abogados, médicos, no sé cuántos. Motivados por el buen salario, esto copiando lo que ocurre en Finlandia y en estos países nódicos donde dar clases es un privilegio, no es una situación. Pero lo que ocurre aquí es que nosotros tenemos un sindicato fuerte, uno de los más fuertes que tiene el país, que protege a sus afiliados como es natural, pero que en muchos casos puede significar una retranca para el desarrollo de las cosas que se quieren hacer porque al fin y al cabo el péndulo se va a inclinar para el asunto que más beneficia a los profesores. Entonces, aquí hay muchísimas prácticas y muchísimos ejemplos de cómo se ingresa a dar clases a magisterio. Muchísima gente que tú dices, pero cómo es posible que tengan una aula dando clases. Muchísima gente que van a sentarse para simplemente recibir un sueldo. Muchísima gente que no tiene la capacidad para estar enseñando y no es un asunto de que nosotros lo digamos. Están los ejemplos de las evaluaciones que se le hacen a los profesores. Se han hecho cosas donde se han quemado todos. No, y sus reflejos que son los estudiantes. Correcto. En muy poco, digamos, en muy pocos momentos nosotros hemos tenido la dicha de que nuestros estudiantes han estado en concursos con otros. Correctamente. Han estado en posiciones, digamos, importantes. Entonces ese es el reflejo de su trabajo. Correcto. Entonces el asunto es para discutirse, es discutible, tiene muchas variables, tiene muchas aristas, pero cuando tú te pasas tres meses discutiendo, los cuatro meses en una comisión con comisionados del gobierno y comisionados de la DP y se llega a una decisión y supuestamente no se cumple o se incumple o no se llega a ninguna, quiere decir, o que tienen un diálogo de sodo o que las decisiones son infranqueables, no hay manera de cómo solventarla, o de que está pasando algo más allá del interés que pueda tener el docente y el gobierno y que la política pudiera estar jugando su rol en eso. Es un asunto complicado al cual la sociedad tiene que prestarle atención. Es verdad, hay muchas complicaciones, quizá un gran error que comete el Estado. Pienso que en esa reunión se le ofrecieron cosas, como decía Sisto ayer, que llamó al programa, y eso no se cumplieron. Es un gran peligro tú ofrecer cosas para salir del paso y luego sabiendo que no la vas a cumplir, porque entonces crea esta situación. Eso se tira. Y ya no sería una responsabilidad del ADP, sería una responsabilidad del gobierno que no cumplió con lo que debió de cumplir, como decías tú ayer. Bueno, está con nosotros Fulvio Oreña. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Amado. Buenos días, Sócrates. ¿Ya vendiste la lechuga? Ya vendí la lechuga. Ya están puestas las de diciembre, las de Nochebuena. ¿Tú sabes que Fulvio, antes de venir acá, hace una distribución de lechuga? Él es lechuguero, él es productor de lechugas. O sea, que tú vienes aquí con cuatro. Sí, sí, sí. Él viene desayunado y con cuatro lechugas. No, 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 no. Buenos días, Fulvio. Y a las cuatro de la mañana en el piso. Oye, a las cuatro le has tirado. Aquí estamos, Amado. Señor, buenos días. Gozoso de estar de mañana con ustedes y siempre dándole un abrazo a todos esos dominicanos y dominicanas que están fuera. Porque lo de aquí se lo doy aquí, ¿verdad? Sí, 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 claro. A los que están allá, pues se los mandamos. Sí, cómo no. Dime, ¿qué me entiende del clima, Fulvio? Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, Sócrates, las condiciones van a estar muy semejantes a lo que estaban ayer. Ayer, los vientos alicios que vienen del este a noreste arrastran campos nubosos. También la vaguada se mantiene bordeando ahí la costa atlántica, por lo que hay un pronóstico de aguaceros débiles a moderados, a veces con ráfaga de viento, tronadas y relámpagos para las provincias de Puerto Plata, la provincia de María Trinidad Sánchez y también campos nubosos para el este, noreste, es decir, que tendremos muy semejante a lo que había ayer, hoy, temperatura más agradable, hoy, y el sol inicia su desnudez, Sócrates, a las 6 y 41 de la mañana. Está poético, esto se está poniendo difícil, en la medida en que se acerca el puerco asado, el hombre se está poniendo más. Y ya se pone la falda a las 6 de la tarde, un minuto. Las condiciones del tiempo estarán más o menos estables. Mire, yo quiero manifestar a título personal mi posición con relación a la resolución que tomó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, dígase el Presidente de la República con relación a los venezolanos. El Presidente, reconocido por Danilo Medina Guaidó, se presó en el sentido de que consideraba inapropiada, dura, desmesurada esta resolución, sobre todo precipitada, porque te ponen en un plazo de 6 o 7 días a resolver un asunto que de ordinario se toma muchísimo tiempo y sobre todo cuando hay dominicanos involucrados. Me preocupa por algunas cosas. Yo estoy consciente de que los estados tienen la potestad y la facultad de regular a cuáles personas dejan entrar a su territorio y a cuáles no. Pero pienso que el gobierno de una nación, el estado de una nación, debe de actuar en correlación con el sentimiento de sus ciudadanos. Y yo pienso, y puede salirse a la calle a preguntarse, que el sentimiento de los dominicanos no es de ponerle traba a la migración venezolana a la República Dominicana. Yo pienso que existen, de la misma manera que existe una inquina entre la República Dominicana y Haití, alimentada por sectores de ambos países, que se han procurado siempre esa enemistad histórica que existe entre los dos países y que necesariamente no tiene por qué estar fundamentada en la invasión que por más de 20 años ocurrió en la República Dominicana, sino por otros factores. De esa misma manera nosotros tenemos una cercanía con Venezuela, que nos acogió en muchísimos episodios de nuestra vida, de nuestra vida republicana, que fue la patria donde murió Juan Pablo Duarte, la más excesa de nuestras personalidades, y que contribuyó con nosotros en la dictadura contra Rafael Unida Trujillo. Tanto así que se ganó, se ganó el presidente de la época en Venezuela. Rómulo Betancur. Un atentado contra su vida por Trujillo por las presiones que mantenía el gobierno venezolano por el asunto de la dictadura trujillista. Y recientemente, Sócrates, con el petróleo que estaba borreando la esfera de los 100 dólares barril y Venezuela... Nosotros vivimos ocho años de la gracia de Venezuela para poder sacar esta economía. Si Leonel no se topa con Chávez en esos ocho años que le tocaron suplantar el desastre económico que dejó Hipólito Mejía, nosotros no sabemos lo que hubiésemos hecho con la República Dominicana. Sí, mira, por cada dólar que aumenta el petróleo en el precio internacional son 3.500 millones de pesos. Sí, para fines de adquirir el combustible. Hubieron se vuelve de moda las carretas y los muros. Claro, no, no. Yo me imagino que vinieron comprando, comprándole a las recuas de polo la arena. Se dieron dos circunstancias. La circunstancia del mercado internacional, el comercio internacional, la crisis internacional y el precio del petróleo. Hay una llamada. Correcto. Buenos días, gracias por su primera llamada del día. Adelante. Sí, buenos días, Sócrates, Fulvio y Amado. Buenos días, buenos días. Excusa que me salga del tema. Bueno, yo quisiera decir algo de la DS o AME que me pasó ayer. Esa gente está poniendo multa a diestra y siniestra. ¿Y qué le pasó? Ellos estaban en la calle Colón ayer con, creo que con Salomé Ureña por ahí. Euro. Y ayer me paran, yo andaba sin el casco, en la realidad yo andaba ilegal. Bueno. Pero cuando me paran, cuando me paran, lo primero que ellos me piden es los papeles y la célula. Están haciendo sus tiques que ellos hacen y yo le digo a uno de ellos, digo yo, mira, ¿por qué tú no coges el papel, o sea, mis papeles y me chequeas el motor a ver si es el motor que yo tengo legal? Me dice que hace lo que él quiera. Digo yo, tú haces lo que tú quieras, yo tengo tres motores que me han robado y lo primordial de ustedes es chequear el motor a ver si en realidad ese papel que yo tengo es el motor que yo cargo. Me dice que no, que si yo quiero que, como me han robado tres motores, que vaya a la mes o a la 10, para que chequee a ver algunos de ellos. Yo no, yo fui al cuartel y en esos tres motores, y tengo la querella de esos tres motores. ¿Por qué esta noche chequean cada vez que ustedes vean que paran un motor primero antes de poner la multa? Gracias por tu llamada, muy amable, muy amable, gracias. Y para el buen día. Gracias, muchas gracias. Entonces, de lo que se trata de esto, lo que está ocurriendo en Venezuela tiene de todos los tintes de ser una situación provisional. Al igual que como ha ocurrido en la mayoría de los países de las regiones donde se han establecido regímenes liberales, no se ha establecido una plataforma que le dé continuidad al caudillo que en un momento dado encarna a su gobierno, e inmediatamente desaparece el caudillo, esa situación desaparece y retorna al estado anterior en que se encontraba antes de que el caudillo llegara. O sea, que es un asunto de tiempo de que Venezuela recupere su democracia y vuelva a encaminarse por la senda del capitalismo y por la senda de la bonanza económica que durante muchos años disfrutaron. Me parece un asunto de muy mal gusto, aunque se tienen los elementos constitucionales para actuar de esa manera. El hecho de que se restrinja y se le pongan restricciones a un pueblo para que huya de una situación en la cual no quiere estar viviendo. Y pienso que esta es una decisión que obedece más a un deseo de complacer quizás a un presidente, de tomar una medida que beneficie al país, porque esas mismas cosas, esas mismas restricciones que nosotros se las pedimos a los venezolanos, ni por asomo se las pedimos a los haitianos, que tienen 20, 30, 40 años entrando aquí sin pasaporte, sin visa, sin pagar impuestos de vuelo y sin hacer nada de eso. Gracias, Socrates. Sacar un visado en Venezuela ahora mismo es como encomendarse al infierno. Más difícil que el caray. Muchísima gente tiene su familia metida en este mar de mano de tratar de traerlo para él. Ahora mismo tomar esa medida es una de las medidas más inhumanas que se hayan tomado. Es una mentira de pata en la parte de la Cancillería Dominicana con el pueblo venezolano. Bueno, aprovecho para saludar a la queridísima Carolina Medina, que ya está con nosotros. La sobrina del hombre. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo. Y saludar a Francis, que ya se integra. Buenos días a todos. A nuestro panel. Agradecido de Dios por la luz. La chica europea se vino como diosa hoy. ¿Quién? La chica europea. No, no. Mira eso. Lo que me parece extraño en lo que planteaba es que el Ministerio de Relaciones Exteriores solamente ha dado la información y no ha explicado un por qué. No, ella no explica nunca. Sí, pero en las condiciones y por lo que sabemos que está pasando con este país venezolano. Y el apoyo que se entiende que Venezuela en los gobiernos de Hugo Chávez, o sea, esas relaciones más íntimas que tiene la República Dominicana o que ha tenido, a diferencia con otros países, vamos a decir, se entiende que algún tipo de explicación debiera de dárselo, por lo menos a los propios venezolanos. Quien va a dar explicación es Nicolás Hidalgo en este mensaje navideño que nos tiene. Adelante. Navidad es un tiempo de reflexión y amor, un espacio creado por Dios para fomentar la unión familiar y el amor al prójimo. Meditemos claramente para así trazarnos los proyectos de este nuevo año. Mi deseo es que te cuides, porque hay muchas personas que te quieren y te estiman. ¡Feliz Navidad! Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, en este programa de mañana. Y bueno, ya está con nosotros Tony García, el hombre de deporte, para las noticias deportivas. Buenos días. Muy buenos días, Amado, buenos días a todo el equipo, Francis, Fulvio, Carolina y Sócrates también. Buenos días. ¿Cómo anda el mundo deportivo? Va bueno, va bueno. Va muy bueno, sí, sí. Aunque me acaba de decir, sobrante, que el número mágico ha bajado. No, pero eso no tiene nada que ver con las otras noticias deportivas que damos acá. Ah, bueno. Porque esta sección nos gira en torno a cómo vaya el equipo de los gigantes, aunque sea nuestro conjunto aquí. Pero bien, la noticia... ¿Tú sientes como que se... Sí, sí. No, porque tú te... Sí, sí, es verdad. No, yo no. No, 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 yo no. No, no. Para nada, para nada. Ese es el estilo de aquí y yo lo entiendo. Ese es el estilo de aquí. ¿Cuál? No, no, eso mismo. La disciplina. Yo digo algo y eso no es así o tal cosa. Eso es. Esa es la temática. Yo veo que se dice aquí no es palabra de Dios. Veo rey sabios de un viejo maestro. No es palabra de Dios, pero por lo menos, no es palabra de Dios, pero por lo menos, al menos las informaciones que yo doy son fehacientes. Los que yo digo. ¿Y por qué todo el que se sienta ahí como que hay que pelear? En la silla del invitado. Yo voy a tener que cambiarme. Ay, que está la del invitado. Sí. Sobra te decía que el número mágico bajo por se molestó por esto. Yo no entiendo. Pero vamos a ver qué dicen. Tony, yo estoy contigo. Me molesté porque nos están llevando al sótano. Los Phillies de Filadelfia. Los Phillies de Filadelfia han obtenido los servicios del campo corto Didi Gregorius, quien perteneció al conjunto de los Yankees de Nueva York. Pactó con este conjunto lo que todavía, según informa John Sherman, pero todavía no sabemos la cantidad de años ni la cifra con la que ha firmado este campo corto holandés que es de Amsterdam, de Holanda. Y entonces se estableció en las grandes ligas con el conjunto de los Diamond Bay de Arizona. Parece que era buen chivo. Bueno, pero el nacimiento es allá en Amsterdam. El que él tuvo, quizás sus padres son de descendencia africana y optó por el béisbol. Y estuvo jugando con ese país en el clásico mundial, este campo corto Didi Gregorius, que habla un español perfecto también, ese muchacho. Ah, pero la gran liga no ha avanzado mucho. Así es que firma con el equipo de los Phillies de Filadelfia. Todavía se desconoce la cantidad de años y la cantidad de dinero que recibiría este jugador de la posición seis. Así es que vamos a ver cómo se integra este conjunto, donde ya fue dirigido por Joe Girardi cuando estuvo en los Yankees y ahora estará en los Phillies con este experimentado capataz. Pasando a otras información, atletas rusos, aunque pese a las restricciones... ...porque yo lo tengo aquí apuntado de último minuto. Esa noticia salió a la 1 y 20 de la mañana. Eso le va a dar el primero, porque como se lo llama... Atención, producción, vean. Dale, 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 dale. Señor, el cuadro de juego para hoy. Estrellas contra el Escogido a las 7.15 de la noche en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo. Las Águilas contra los Toros a las 7.30, pero en el Estadio Francisco Michelli de la Romana. Y finalmente aquí hoy, el equipo de los Tigres de Licea y visita a los Gigantes a las 7.30 de la noche. Eso es a las 7.30 en el Estadio Julián Javier. Así es que esos son los juegos para hoy. Bien, señores. Finalmente ya, como adelantaba Sócrates, una fuente a las 1 y 20 de la mañana, según informó Mark Freysan de MLB.com, una fuente revelado que Gary Cole firmó con los Yankees de Nueva York por la suma de 324 millones de dólares por 9 años de temporada. O sea que, atención a los yanquistas, te lo agradezco. No piensen en esas informaciones tanto cuartos. Miren, un día, el día 11 de diciembre, gracias Tori por las noticias. A ustedes, a ustedes siempre las gracias. El día 11 es un día con efemérides interesantes. En el 2002 es herido de gravedad el senador perreterista Darío Gómez. Sí. Y en el 2007 la tormenta Olga ocasiona 14 muertos. ¿Por qué no fue herido, sino por qué? Bueno. ¿Y cómo? En el 2007 la tormenta Olga ocasiona 14 muertos, 34.480 damnificados y daño a 6.896 casas. En el 2009 llega a la base aérea de San Isidro los primeros dos aviones tucanos. El dolor de cabeza de muchos, ya lo saben. Bueno, eso es acontecimientos que ocurrieron un día como hoy, en esos años mencionados. Vamos al WhatsApp. Ah, bueno, tenemos unas noticias que ustedes notan en el WhatsApp. Iniciamos, iniciamos con Max. Traen eso, traen eso pa' acá, traen eso pa' acá. Máximo Durán. Traen eso pa' acá, traen eso pa' acá, traen eso pa' acá, Venezuela. Tú lo vas a hacer que le da algo a Chamo. Como hoy, Buena Sola, traen eso pa' acá. Máximo Durán. Iniciamos con Máximo Durán. Él nos manda esta postal de buenos días. El amanecer es la parte más bonita de nuestro día. Es el momento en que Dios nos dice, levántate. Tengo un nuevo día para ti. Gracias, Máximo. Buenos días. Continuamos con Pedro Mejía de Las Terrenas. En relación a la pregunta del día, que es, ¿está usted de acuerdo con los paros de docencia convocados por la Asociación Dominicana de Profesores? Dice él, no, porque estamos a final de año. Dice Jesús Varga, no estoy de acuerdo. Dice Yasmerlin de la Joya. Yasmerlin, subimos. Vamos subiendo. Subimos más. Yasmerlin, arriba, arriba, ahí. Yasmerlin de la Joya nos dice, no, esos profesores son unos vagos. Dice Yasmerlin. María del Carmen dice, buenos días, jóvenes. Estoy de acuerdo con los paros de la ADP, porque este gobierno acostumbra a todos los sectores a resolver bajo presión. Y si el ministro hizo acuerdos con la ADP, debe cumplir, porque todo es por el beneficio de los estudiantes y la dignificación del maestro y la maestra. Dice Lincoln Contreras, dice, buen día, los profesores siempre buscando excusas para no dar docencia, ganando de 35 a 45 mil pesos, y cuidado sin más, y siempre con una gritería, y los estudiantes brutos en toda la región. Continuamos con Luis Gabriel. Luis Gabriel de la Yagüiza. Luis Gabriel de la Yagüiza. En realidad, se justifica porque hay muchos planteles que están muy deteriorados. Se están robando todo el dinero. Oye, me está fuerte. El que termina... El dinero de qué se está robando. El número que termina del 4%. El dinero que termina 20-22. El dinero no, el número. El número, el número, el número, que termina 20-22. Buen día. Estoy de acuerdo con lo de ADP. Solo en la lucha se logra lo que se exige. No es fácil trabajar a mano pelada, sin material didáctico. Ah, pues es lo que están pidiendo ya. Jazmín, San Francisco de Macorís, depende, dice ella y envía una foto. ¿Qué según cómo se... ¿Es una canción? El número que termina en 10-20. Sí, eso es a según. El 10-20 nos envía un audio y también nos dice que tanto el gobierno como son los profesores son culpables de esta mala clasificación en la educación de República Dominicana. Y continuamos con el que termina en el 12-23. Sí. Nos envía... Se lo está escribiendo fuera de acá. Y Hernández, San Francisco de Macorís, nos envía. Claro que no. Eso es un chantaje que solo lo sufren los estudiantes. Ramón Flores. Ramón Flores, Vista del Valle. Buenos días y bendiciones. Lo mejor está por venir. Bueno, a partir coquitos, Ramón Flores. También el número que termina, 75-25, nos envía una foto. Una postal. Una postal. Los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestro. Feliz y bendecido día. Aunque Sócrates no quiera. Amado Rosa, que nos envía el maestro. Una invitación. Ese es un video de la asamblea que ocurrió ayer en la... Tenares. Sí. En el área de Tenares. En la escuela. Eso es Castillo. Sí. Donde los profesores se les informó del plan de lucha que tenían, que tienen programado. Si quieren podemos dejarlo ahora o dejarlo para más tarde y ponerle audio. O sea, dejar que suene el audio. El número que termina es 76-72. Buen día. Yo quiero que inviten al general de la plaza a su programa. Que le tengo dos preguntas fuertes. Y lo otro es que todos los puntos de drogas siguen abiertos. 24-7. Servicio de Navidad. ¿Puede drogador? Bueno, vamos a la pausa, señores. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más contenido de mañana. De mañana. De mañana. De mañana. De mañana. De mañana. Análisis. Comentarios. Entrevistas. También. Bueno. ¿Está la noticia? ¿Está Vladi por ahí? ¿O no ha llegado? Ok. Ok. Vamos a la pregunta, entonces. ¿Está usted de acuerdo con los paros de docencia convocados por la Asociación Dominicana de Profesores? Esa es la pregunta del día. Ya lo que quieren es vacaciones desde ya. Bueno. No necesariamente vacaciones, porque no es por vacaciones que se está... Que no es por vacaciones y porque... Ellos tienen una serie de acuerdos que el Ministerio de Educación planteó que le ibas a cumplir y no lo ha logrado. Pero eso no es vacaciones, como quieran. No, no es vacaciones, porque si los acuerdos se hubieran cumplido, entonces no estuvieran llamando al paro. O sea, eso es lo que ellos alegan. Y tú recuerdas, Sócrates, Mercedes, que ayer tú decías, bueno, debemos de conocer los fundamentos de la Asociación Dominicana de Profesores. Entonces, no podemos decir que son vacaciones. No, no es vacaciones. No, 30 veces. Porque ellos nos están diciendo... No, porque si el Ministerio de Educación dice, no, vamos a cumplir los acuerdos que prometimos. La gente tiene que tener palabras, y sobre todo las instituciones. Ahora, ¿a qué distancia estamos de las vacaciones generales por Navidad? Una semana. Siete días. Sábado y domingo. Y contando sábado y domingo. Que deben de reformular la estrategia de paro. Porque incluso deja de tener efectividad, ya que no tendremos a continuidad... No, y se hace modioso. Eso sí me parece, que la efectividad no... Yo lo que creo que va a tener poca efectividad. Se hace modioso como cierta gente que se hace modioso. Y entonces, hay pocas efectividades cuando tú tienes que realmente la Navidad genera unas vacaciones generales. Y que el estudiante al día de hoy debió de estar en su casa. Pero el tema es que debe terminar al 10 y... ¿A cuándo es? El 20. Ya se escucha. Que el Día del Niño se celebra también ese día. Ahí tenemos la música, Francis. La música de las noticias con Vladimir Paula. Buenos días, Vladimir. Hola, hermano. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Placer oírte y verte. Qué bueno, igual, hermano mío. ¡Sócrates! Dios mío. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás, Sócrates? Aquí estudiando un libro de Roberto Sancel. Yo no te oigo, no te escucho, Sócrates. Estudiando un libro de Roberto Sancel. ¿Cómo fue? Estudiando un libro de Roberto Sancel. Ah. Sí. ¿Cómo así? Sí, me gusta ese autor por el apellido. Ok, ok. Ya. ¿Y qué escribió él? Roberto Sancel. Lo que pasa en Sancel se queda en Sancel. ¡Ah! Dios mío. Yo no me estaba... Sócrates. Dímelo. Tú vas a tener problemas con... Fue el alcalde de esa ciudad, ¿verdad? De... ¿De Plenaria? De la capital, fue ese hombre, ¿verdad? Sí. Claro. Muy bien, Sócrates. Qué bueno. Y mucho tiempo duró ahí. No tanto como tú en Salcedo, pero... Tú vas a tener problemas. Definitivamente. Y a mí me está ya... No, prendí. A Sócrates. A Sócrates. No, eso es Cherche, ya saben. En el ámbito internacional, rápidamente, miren. Intensa búsqueda de avión militar chileno desaparecido rumbo a Artántida. Aviones y barcos de rescate de varios países buscan frenéticamente una aeronave de la Fuerza aérea de Chile que desapareció con 38 personas a bordo cuando sobrevolaba el mar al sur de Sudamérica rumbo a la Antártida. Así que ahí están las imágenes y vamos a ver entonces esta información. ¡Adelante! En el ámbito nacional, miren, educación estudiará posibles sanciones para la ADP si detiene la docencia el próximo día 13, como ellos lo han dicho. Así que vamos a ver algunas opiniones sobre esto. ¡Adelante! Educación, el Ministerio de Educación, así que se reunirá este miércoles para determinar las sanciones para la Asociación Dominicana de Profesores que concluirán la docencia unas semanas antes del calendario escolar de la institución como forma de exigir reivindicaciones. Así que vamos a ver entonces. ¡Adelante! Bueno, señores, ahí está. Miren, esas imágenes, déjenmela ahí, señor director. Déjenmela ahí, a que usted me la puse. Bueno, ahí está. Miren, este video se hizo viral ayer en las redes sociales. Esto es un pleito entre dos personas. Una estudiante y al principio los comentarios fueron de que había sido con una profesora. Así que el Ministerio de Educación aclaró luego que no se trata de una profesora, la persona que fue agredida por un estudiante dentro de una aula de la región metropolitana en Santo Domingo. Diego Pesquer, encargado de comunicaciones de la entidad, señaló que la persona agredida es otra estudiante que está vestida de civil, la cual no estaba vestida con el uniforme, valga la redundancia. Dijo también que la profesora del curso trató, y ahí se ven las imágenes, miren ahí la profesora, trató de, en todo momento, de separar a las jóvenes involucradas en la pelea. Escuchemos un poco el audio ambiental de este pleito. Adelante. 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 Dicen que no fue una maestra porque las críticas inmediatamente llegaron, señores. Esto se convirtió viral ayer. Miren, hijo de Toño Leña, vinculado a César el abusador, acepta la extradición hacia los Estados Unidos. Joefri del Rosario, hijo del narcotraficante Toño Leña, aceptó irse voluntariamente, ser extraditado hacia los Estados Unidos para responder por las acusaciones de narcotráfico que pesan en su contra. Adelante. Joefri del Rosario Dautier ha sido requerido por un caso de 20 kilos de droga que se ocupó aquí y que hay una sentencia que vos, nosotros depositamos al tribunal y a la persona que se le ocupó esa droga fue procesada por un déjir del Rosario porque él no forma parte de ese proceso. Justa a derecho, conforme establece el artículo 16 del Tratado de Extradición, vinculado entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América, firmada el 12 de enero de 2015. Entrando en el ámbito local regional, la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos en esta ciudad exige el incremento del patrullaje policial. A propósito de esta época navideña, vamos a ver a Odilín que visitó al general. Adelante. Sabiendo nosotros, sabiendo ustedes, sabiendo el pueblo de San Francisco de Macorís, que en estos tiempos se desata una ola de ladrones en todo el pueblo de San Francisco de Macorís, en las comunidades y a nivel nacional. Y el pedido de nosotros como comunitarios, la Policía Nacional es que agudicen más lo que es el patrullaje. No solamente en el centro cuidando tiendas, sino que metan a los sectores, a las comunidades, para que observen cómo andan estos delincuentes armados, atracando a la gente. Mira, por ejemplo, en el sector Caonabo, una bandita que había, que se había desbaratado, volvió la banda. Se están metiendo a las casas de familia. Señor general, que el patrullaje en la madrugada sea más efectivo. Miren, Emanuel Trinidad reafirma no irá como candidato a la alcaldía por la fuerza del pueblo aquí en San Francisco. Así que vamos a ver entonces las declaraciones de Emanuel. Adelante. Mira, hace mes y algo que la dirección local, en la persona de Andrés Acosta, nos ofertaron la candidatura a alcalde por la fuerza del pueblo. Más luego eso fue confirmado por el compañero Bauta Roja, quien dijo que había interés en la alta dirección que nosotros ocuparamos esa posición. Y que íbamos a ir aliados a un conjunto de fuerzas políticas. Y así comenzamos a trabajar y aceptamos. En la plataforma de la Fuerza Nacional Progresista nos dijeron que nos correspondían seis regidores, a nosotros como fuerza. Y comenzamos a trabajar y estructurar. Sin embargo, cuando se iba a hacer la inscripción formalmente el viernes, no topamos que en la plataforma del Partido Reformista, que le correspondían dos, tenían cuatro. Y en el caso de nosotros, que eran seis, apenas tenían los cuatro. Eso impidió de poder armonizar la boleta. Y entonces están en espera de que la alta dirección de los organismos, tanto del Partido Reformista como el nuestro, y la demás fuerza política, armonicen la boleta. Bueno, señores, miren, la ADP determinará el plan de lucha ante los incumplimientos del Ministerio de Educación. En una gran asamblea fueron tocados este y otros temas. Adelante. Bueno, la posición de la ADP a nivel nacional es concluir el día 13 como jornada de protesta. No, como dice el Ministerio, que es para el Magisterio tomar vacaciones navideñas. Porque ocurre que el sindicato se sumergió en un proceso de casi tres meses de conversación sobre todas las problemáticas de la educación en el país, con el compromiso y la voluntad de lograr paz para la escuela en todos estos años. Sin embargo, después que los comisionados del Ministerio, los enviados por el propio ministro, firmaron con los comisionados del ADP todos los acuerdos, ahora el ministro se resiste a firmar el documento final. Entonces, en educación, que es donde debemos, se supone, practicar más valores, ¿a dónde está la palabra del señor ministro? Por lo tanto, la ADP ha decidido realizar estas asambleas en el día de hoy, plantones navideños el jueves 13, un plantón navideño el viernes 13 en el Ministerio de Educación, y cerrar ese día, este primer cuatrimestre, como protesta para que el ministro cumpla. Finalmente, el Ministerio de Medio Ambiente advierte, pese a festividades navideñas, no permitirá contaminación acústica, Sónica, veamos. Ya desde hace un tiempo estamos realizando allanamientos, están haciendo operativos, tendente a frenar lo que es el bullicio en la ciudad y en la provincia, tanto en la provincia de Mara Mirabal como en la provincia de Duarte, todos sus municipios. A partir de ahora, tenemos un plan ya a seguir más enfocado, y es relativo precisamente a los lugares abiertos que han anunciado la realización de fiestas con artistas en vivo, y la ley prohíbe expresamente la realización de estos eventos. Tenemos ya información de algunos lugares donde estas personas han programado la realización de fiestas, y estamos previendo, a partir de esta semana, empezar a citar a esas personas para proceder a notificar la paralización de estos eventos. Ya tenemos un precedente del año pasado, que hicimos una paralización de una actividad muy importante en esta ciudad, y a partir de este año no será la excepción. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi La, 100% purificada con sistema Osmos, si están dominicanas como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la preferida, la número uno, es Agua Randi La, exquisita, qué bueno. No hay tiempo para más. Gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias, mi hermano Vladimir Paula por las noticias. Nosotros seguimos con más contenido de este programa de mañana. Vamos a ver qué nos tiene el amigo Francis Rodríguez Sánchez. Gracias. Gracias. Díganos. Miren. ¿Cómo anda el mundo? Usted que sabe tanto del mundo. Algunas cosas, sí. Y precisamente hablo, quiero referirme al tema... ¿De mundo? ...regional. Ah, ok. ...y local. A raíz de la medida tomada por el Estado Dominicano, porque no es simplemente la Cancillería, la gente debe saber que la política exterior de un Estado la lleva el presidente. Y quien la tramita y la sostiene es el canciller. Miguel Vargas no tiene formación diplomática. Apenas ha leído un libro, según él, en una ocasión. ¿Ah, dijo? Sí. ¿Ah, es sincero? Sobre todo, porque es lo que es ingeniero comerciante. Y Miguel Vargas es el resultado de una negociación política de partidos y le ha merecido ocupar un ministerio que precisamente posee plazas muy importantes y que cobran en dólares. No obstante, sea una dependencia directa del Estado, pero en la política exterior. Es allí donde se han generado incluso los temas que me dicen que el propio ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, tiene una oficina cercana en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, porque de allí se manejaron y se manejan los aspectos de la negociación con China. Que ellos creyeron que iban a poder establecer una relación con China un tanto chavacana. Pero los chinos no son chavacanos. Los chinos tienen objetivos, tienen planes, tienen proyectos. Incluso se ha dicho que de ese proceso hay unos 3 mil millones de dólares envueltos y que podrían ser usados para la campaña. De hecho, ayer salió en el primer plan en el listing que los chinos habían manifestado que iban a continuar ayudando a la República Dominicana a propósito de esas situaciones que tú mencionas. Correcto. Entonces, China tiene claro cuáles son sus objetivos y ha tenido que salir al ruedo para poder colocar sus productos en el mundo. Porque aunque ellos son muchos y se consume, ellos no son los grandes consumidores en sí mismos. Porque ese es un mercado, entonces estaríamos hablando de un mercado estancado. Y la ruta de la seda, como se le llama a ese proyecto muy bien proyectado de la China de hoy, es sumamente importante para las economías en el mundo y sobre todo economía como las nuestras. Pero sin perder de vista que los socios principales han sido los Estados Unidos y son quienes han estado en el debate. Y nosotros nos encontramos como si estuviéramos entre las patas de un caballo. Y ahí hay que ponerle atención. Pues recientemente esta medida que ha tomado el gobierno dominicano en restringir la entrada de venezolanos más que una medida de concepción estatal prudente. para mí ha sido una medida de concepción estatal muy ceñida a la del torpe que gobierna Venezuela. El torpe que gobierna Venezuela, que en este caso es maduro, para mí yo siempre he dicho que ha resultado un inmaduro, el hombre que debió de tener la sabiduría para continuar un proyecto de gobierno como lo quiso Chávez. Porque si el tema es ser la continuidad y tener el favor del voto del chavismo, y si Chávez tenía verdaderamente las condiciones de sostener un régimen como lo diseñó, este para mí ha sido el alumno más pésimo que ha tenido líder alguno. Y Chávez realmente mostró su liderazgo, su carisma, venir desde una posición de un capitán o mayor de la fuerza del ejército. Era coronel. Llegó a coronel. Pero ya él venía, antes de ser coronel, venía con ciertas virtudes que le fueron reconocidas dentro de su propio ejército. Pero este que está gobernando Venezuela lo ha asumido en una crisis de matices, bueno, que ya cae en crisis humanitaria porque no hay medicina, no está teniendo relaciones con el exterior, todo se está consumiendo ahí dentro, apenas la economía de Rusia le sostiene, ellos con la carga de Cuba. Es inviable. Y esto es un asunto, como decía Sócrates, de tiempo, de días. ¿Por qué? Porque esto es una crisis política que se ha convertido en una crisis humanitaria por la supervivencia de los venezolanos cuando son gente que han tenido una calidad de vida muy por encima de la nuestra. Y estoy casi seguro que solucionada la rabia, como dicen, el venezolano irá a buscar la estabilidad en su país y regresará a pagar energía acorde de como se paga allí, pagar gasolina acorde de como se paga allí, que es prácticamente la más barata del mundo, porque ellos son productores. Y sus salarios deberán de ir acomodados. Por lo tanto, entiendo que República Dominicana en estos momentos debe existir la verdadera solidaridad y no ceñirse a los intereses del dictador, a ceñirse a los intereses del que está gobernando y que de forma torpe ha permitido que llegue hasta ahí la crisis. Independientemente de que haya una oposición y una clase internacional asusando para que se profundice y que lo quieren sacar, ha debido de tener más inteligencia para producir una reorientación de su país, en su país, porque Venezuela es rico en todo, está justamente en el hemisferio de una riqueza enorme. Por lo tanto, la migración venezolana es producto de esa crisis. a diferencia de la nuestra, con el vecino país, que ha sido recurrente y un fracaso la de restablecer Haití en Haití, hoy los países que se comprometieron a ayudar a restablecer ese Haití en Haití, definitivamente no han dado la cara. República Dominicana ha quedado solita con esa carga. Nosotros no podríamos cargar con eso porque no tenemos la capacidad. Entonces yo creo que debemos de reflexionar. Estamos en Navidad, estamos en un proyecto que dicen los investigadores que el 2020 será terrible en cuanto a la economía y sobre todo en Haití. y es fíjense qué cosa. Me he me he topado con un escrito de informaciones de la frontera donde el el Ministerio de Defensa de la República Dominicana es el que está proyectando una línea divisoria con unas unos muros no muros unas verjas de control porque ya se han dado ahora se han dado cuenta cuando nosotros venimos hablándolo hace 20 años, 30 años atrás. Eso ahí no está participando ninguno de los partidos ni la Fuerza Nacional Progresista ni nada. Sí hemos estado firmes en que hay que hacer un muro y aquí cuando pusimos en la pregunta del día sobre el muro ganó el muro. Son 17 kilómetros van a ser. No, bueno hay 17 kilómetros hechos por Haití como un control No, no, dice República Dominicana hará un muro de 17 kilómetros en la frontera. Sí, 17 kilómetros. Bueno, existe uno de 17 kilómetros hecho por Haití es decir construido por la República de Haití no, no, espérate pero investigue vamos a ver vamos a discutir que vayan a hacerlo pero existe en Malpase uno de 17 kilómetros que fue construido por Haití hace años lo que pasa que no lo quieren decir ni nunca siempre dicen que somos nosotros el de Jimaní que quieren construir pero búscalo ahí googleo y enseñalo 17 kilómetros de Malpase el de Jimaní que quieren construir quizás es mi turno lo voy a buscar porque me va a tomar me va a buscar me va a tomar tiempo yo tengo tres minutos del mío pero pero en esa parte ¿eh? el de Jimaní que quieren construir la Armada Dominicana es de 17 kilómetros también también para evitar tráfico de drogas obviamente pero de que la necesidad de de esa línea divisoria tener un control real por lo que ha de venir yo creo que un poco tarde porque ya nosotros estamos y como decía el ex jefe de la minustad hordas llegarán a República Dominicana de haitianos buscando cómo sobrevivir a ese desastre a lo que han sido ellos sometidos por una clase política irresponsable entonces en lo que corresponde a República Dominicana y en la errática política exterior no me queda la menor duda de que seguiríamos dando palos a ciegas sin responder acorde a las necesidades de como país de preservar nuestra integridad seguridad nacional el Estado seguirá siendo gracioso y comportándose como colonia cuando ha debido de tener un comportamiento como un verdadero Estado y en el Caribe ser en el Caribe ser el líder comercial como proyección de una economía más fuerte donde no nos afecte cualquier situación internacional hoy no tenemos cómo responderle si se desatan esas crisis que para el 2020 no han estado insistiendo los especialistas internacionales eso es jugando al cuco bueno nos vamos al corte a una pausa en breve volvemos hay más contenido aquí de mañana hace 20 años que vamos a estar invadidos por los haitianos estamos de vuelta con ustedes mis amigos en su programa de mañana como cada día desde las 7 hasta las 10 son amaduras para el 25 para el día primero porque eso da un buen desayuno tú te refieres a las teleras que pregunto yo al hijo de uno de los grandes panaderos de Macorís que por qué dura tan poco por qué tan perseverante porque yo entiendo que el pan dura un tiempo más no pero la telera puede durar de 3-4 días nada más claro bueno como ustedes han visto a mi derecha está Josefina una amiga Josefina Taveras una amiga parte de ese clan familiar de grandes profesionales gente que le ha dado mucho a San Francisco de Macorís cada quien en su área así es que buenos días Josefina buen día Josefina Josefina viene en representación de CONANI la directora provincial regional 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 de CONANI el Consejo Nacional para la Niñez con ella vamos a conversar acerca de estos temas buenos días de nuevo Josefina ¿cómo andan los asuntos de los menores? ¿cómo anda ese tema aquí en San Francisco de Macorís o en la región? sí, sí bueno trabajando en lo que tiene que ver con prevención prevención trabajando con los padres en lo que es la formación de talleres en crianza positivas en lo que son charlas también de formación en lo que tiene que ver con trabajo social trabajo psicológico y atendiendo a tiempo los casos que nos refieren entre otras actividades que siempre estamos activos tiene CONANI en casos de situaciones típicas de violencia intrafamiliar que no haya llegado a mayores tiene CONANI por norma ¿qué hace CONANI con los menores que se están bueno que son de esa pareja que está en conflicto ¿cuál es la solución? ¿cuál es la salida? bueno lo primero es hacer un estudio social porque la ley 136 establece que si hay una un familiar hasta la cuarta generación que califique debe hacerse cargo de ellos en caso de que no haya un familiar realmente hasta la cuarta generación que pueda hacerse cargo y que garantice los derechos fundamentales pues se lleva a un hogar a un hogar de paso o a un hogar permanente dependiendo de la situación ¿y lo hay aquí? hogares de paso permanente bueno tú sabes que CONANI tiene hogares gubernamentales y no gubernamentales esos no gubernamentales que están en la obligación de asistir a los niños cuando están en estado de riesgo aquí está por ejemplo hogar GOSEN que nos da la ayuda y mutuamente pues nos ayudamos hogar Palmarito Salcedo en Palmarito Salcedo y hogar Nuestra Señora de Lourdes en Conuco Salcedo que tengo que dar un reconocimiento público a la gente del GOSEN cuando yo comencé en el 2004 como procurador no había procurador de NNA ni tampoco de medio ambiente y yo era el todólogo todos tenías que involucrarte en todos los temas cada vez que nos traían un menor con problemas en el hogar GOSEN me lo acogían y eso ellos ellos han sido siempre muy colaboradores muy abiertos a colaborar con temas de este tipo sí reconocimiento para para ellos así es entiendo que ustedes tienen un acuerdo que beneficiaría a la niñez y su cumplimiento en San Francisco ¿de qué trata? de eso Francis tú sabes que a mí me invitan a una actividad al ayuntamiento donde está en Aipi donde el señor alcalde está presentando sus logros en política de niñez y es como cuando un vecino a ti te invita a hacer un proyecto en tu casa y te avisa y en el momento tú te quedas sorprendido entonces algo de competencia de ustedes ¿algo? que es competencia de ustedes de competencia claro y lo tenía Inapi ¿quién es? sí Inapi que ha venido trabajando de manera articulada con nosotros de protección de la niñez y muy eficiente pero ¿qué pasa? no es el hecho de que se articule porque el ayuntamiento Inapi Conani tiene todo el derecho de articular con otras instituciones pero debe ser planificado conjuntamente pero cuando se habla de políticas a favor de la niñez la ley establece que nosotros ocupamos el cuarto libro de que políticas públicas deben ser las instituciones que forman parte del sistema de protección que son las que forman el directorio del Conani ahí está salud pública ahí está educación procuraduría un representante del sindicato de la iglesia católica la iglesia evangélica multisectorial multisectorial y plural todo con un propósito de que debemos de estar unidos para un bien exactamente entonces inmediatamente el señor alcalde entra o asume posición en el ayuntamiento que fue en agosto 16 nosotros le hicimos o del año 16 le hicimos una correspondencia incluso firmada por cada una de esas instituciones que forman el directorio nacional primero nos dejó esperando en una reunión donde estaban todos los incumbentes luego lo invitamos de nuevo nos deja plantado de nuevo luego le solicitamos que nos atienda ya en su despacho no nos atienda no nos da una respuesta y nos pasamos desde el 16 y nunca nos atendió en su despacho o sea no quiso trabajar junto a nosotros sabemos que en la ley en el artículo 449 establece que el ayuntamiento debe de poner un 5% a favor de la niñez en política a favor de la niñez cuestión que nunca se hizo entonces viene y presenta unos logros que realmente nosotros desconocemos porque si debemos de reconocer que dentro del departamento de niñez hay dos mujeres muy valiosas que ya ni ventura y rosán ni bello que han trabajado de manera articulada con nosotros pero como dice el adagio popular ellos ellas hicieron un programa y como dice el adagio haciendo de tripa corazón porque realmente eh dar un juguito o un agua para una actividad eso no es políticas a favor de la niñez entonces sea algo planificado organizado con las instituciones que forman parte de ese sistema porque así lo establece la ley si entonces yo creo que es una actitud no tan seria una pregunta ustedes teniendo usted mencionó que existe en la ley una proporción si está aquí porcentual de de inversión del municipio en esta materia si ustedes no han proyect ustedes hicieron el proyecto y presentaron el proyecto al ayuntamiento porque es a través del alcalde y el alcalde lo estaría llevando a la sala para estudiarlo porque en un presupuesto no no correcto lo que conlleva porque hay un un capítulo que es en el 4% de educación y género que debe ser utilizado de esa forma y insertar ahí proyectos de esa naturaleza donde la alcaldía se compromete a esa inversión verdaderamente darla un porciento esa proporción darla a ese proyecto no lo han hecho no porque porque si no pudimos ni siquiera comunicarnos con él si él nunca nos atendió como íbamos a hacer el proyecto en ausencia de él para que para que engavetara como otro más entonces dentro de esos acuerdos o de políticas a favor de la niñez que se hizo incluso fueron a la universidad y se comprometieron que iban a hacer una guardería yo quisiera como que me hagan quedar mal a mí y que la hagan pero con el poco tiempo que le queda no es el 16 de febrero las elecciones y en abril 24 que es el día de los ayuntamientos debe de ser la transición la transición y cuando diciembre es festivo viene enero y mitad de febrero y después la transición se va a hacer realmente le vamos a a impulsar porque él será el alcalde hasta abril y tiene un compromiso esta administración de producir un proyecto de presupuesto con mira a este año 2020 porque es la continuidad del Estado y que sea ese el proyecto base para que él concluya y la haga quedar mal a usted si yo quiero que me haga quedar mal y que haga esa guardería en la universidad Josefina acondicionarse una vivienda Josefina lo que yo le dije escúseme lo que yo le dije señor alcalde esto le hubiera quedado mejor si usted lo hubiera hecho desde un principio cuando nosotros le solicitamos que se reuniera con nosotros por varias ocasiones no a final de un periodo para dejarle la continuidad a otro sabemos que aquí no se le da continuidad pero yo estoy consciente de que si él hace esa conclusión de su periodo con un proyecto de esa naturaleza a él él lo va a cobrar porque la gente se lo va a reconocer y usted va a quedar mal pero yo quiero quedar mal mejor y que se haga Josefina y que se trabaje realmente que todos esos proyectos no los de INAIPI porque los de INAIPI es lo que ha venido haciendo hasta ahora y que lo ha hecho puntualmente ¿me entiende? o sea que con el presupuesto de él y no presupuesto como quiera lo van a seguir haciendo porque se trabaja de manera articulada y INAIPI es una entidad con mucha responsabilidad y la incumbente también que tiene pero lo que yo entiendo es que no se puede esperar al final de un periodo para decir ah bueno pero yo lo puse dentro del presupuesto y no le dieron continuidad porque eso es de tradición aquí que no se le da continuidad Josefina entonces ¿a qué se debe la actitud del alcalde de durante el tiempo que tiene ya más de tres años no haber querido no sé porque lo primero fue que nosotros lo integramos en una gran actividad que nosotros hicimos cuando él se inició de la carrera 5K incluso que lo integramos él corrió junto a nosotros y se comprometió a ayudarnos yo digo que es fruto de la misma improvisación y y de no planificar y de hacer las cosas realmente como van porque aquí lamentablemente y no quiero desvalorizar con eso su gestión pero aquí la gente por ejemplo los incumbentes se sueñan con con algo mira esto quedaría bonito bueno déjame hacerlo mañana pero realmente no hay una planificación no hay nada organizado para hacerlo entonces el acuerdo no se firmó el acuerdo no se concreto no o sea lo firmó con con INAIP pero INAIP ni siquiera aparece como parte del directorio dentro de la ley ya porque 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 INAIP entra en el 2015 y se integra como parte de un directorio ampliado pero ni siquiera está dentro de la ley entonces sería bueno revisar los artículos de la ley que tienen que ver con como el 421 lo que es el directorio del CONAN y lo que son las funciones donde establecen los artículos 437 y 38 en los cápitas A y B donde nos habla realmente sobre lo que es políticas públicas a favor de la niñez y quienes son que lo deben de programar entonces Josefina el asunto está que la proyección la alcaldía ha favorecido un proyecto partiendo desde una institución que viene a resolver una situación parecida pero no con la oficial no con la oficial que viene siendo el CONAN y obviamente que ciertamente es así con todas las instituciones con el directorio del CONAN que son todas las instituciones que son 12 para que tengan un aval no producto o sea elaborar una resolución como producto de la emoción del término de un taller que hicieron INAPI es una ONG no INAPI es una o sea es la cuando el CONAN el CONAN por ejemplo daba la parte del servicio y parte de rectoría en el 2015 se dividió y se forma el Instituto Nacional de la Primera Infancia INAPI entonces ya se encarga de todo lo que hacía CONAN en esa parte del servicio o sea que INAPI viene siendo como un hijo de CONAN porque sale realmente del CONAN ellos son los que administran la parte de todo lo que tiene que ver con las estaciones infantiles la parte de servicios la parte operativa pero esa es la parte de dinero es la que se buscó para tener una estructura política interesante no 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 realmente yo hace una función bueno pero ya yo entendí porque el CONAN no maneja los recursos no porque ellos manejan políticas ok pero necesitan recursos y no se lo dan porque la ley establece incluso que a CONAN y no se lo dan pero a los a las guarderías infantiles las que se construyen la que llevan los implementos los materiales gastables lo maneja el otro claro es decir que eso es una política de reparto no pero no está mal óyeme óyeme Francis lo que pasa es yo lo tengo yo tengo unos datos de esa parte las estancias infantiles eso es parte de las políticas públicas obviamente lo que son por ejemplo las tandas extendidas el desayuno escolar eso es política pública claro entonces pero algo planificado porque hay un directorio nacional donde están todos esos incumbentes entonces homólogo a ese directorio nacional están todos los municipales entonces exactamente nosotros nosotros somos quienes representamos aquí la oficina nacional la oficina regional y el directorio estamos dentro del directorio del CONANI pero el máximo organismo de decisión es el directorio incluso la la encargada ya se integró como directorio ampliado porque ellos son parte de la protección parte de la protección pero no debe hacerse por ejemplo resoluciones al margen del máximo organismo rector que es el CONANI o sea que ellos son la autoridad competente el INAP Evelyn Coronado una señora de mucha valía y realmente de mucha competencia en la parte ahí cuando das ese dato es que se ha hecho con la institución terciaria que es la que tiene que ver con las operaciones y el sostenimiento de las guarderías y donde han excluido pero el que tiene la responsabilidad mayor de la política es el CONANI a implementar es el CONANI es a quien hay que apoyar para poder responder a las necesidades que se generan cuando hay feminicidio cuando hay hogares disfuncionales con problemas de abuso de la niñez cuando hay niños abandonados que no lo hace el INAP el INAP claro porque es que el CONANI representa es la protección prevención y garantías de derechos o sea es la parte rectora y el INAP es la parte del servicio la parte administrativa del sistema de protección es el CONANI entonces ¿conanio no depende de quién? bueno es una entidad según establece la ley autónoma con patrimonio propio con que se nutre tanto de las instituciones ONG gubernamentales como no gubernamentales no depende del poder ejecutivo claro que sí es parte del Estado claro que sí claro que sí entonces la política que lleva a cabo el CONANI la lleva a cabo en base a los recursos que reciben el poder ejecutivo exactamente porque es lo que te digo que forma parte no es difícil no 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 lo que quiero entender ¿cuáles son los acuerdos que supuestamente se llevaron se iban a llevar a cabo a efectos que no se cumplieron o sea ¿qué cosa es? porque hemos estado dándole para qué y para allá y lo que yo veo es como si lo que hay es un celo porque yo soy la directora y no me tomaron cuenta o sea ¿qué fue lo que se acordó que no se hizo? no Sócrates lo que pasa es que es una actitud poco seria al final de una gestión sí al final de una gestión no hay nada yo lo que quiero saber es ¿qué fue lo que se acordó que no se hizo? no es que ¿cuál era el acuerdo que fue que se hizo? a beneficiar a los niños que no se cumplieron al final de una gestión Sócrates que no se ha hecho que fue en estos días en estos días al final de la gestión lo que se ha dicho es que el acuerdo se hizo con una entidad que no es el interlocutor válido me entiende y al final de una gestión eso es lo que que nosotros le digo la oportunidad de que existiera cuatro años el directorio tiene más poder y no se le tomó en cuenta en cambio con el INAPI tienen una relación muy estrecha y de compromiso siendo INAPI la que maneja la mayor cantidad de recursos y no es celo ya no es celo porque mis relaciones con INAPI son muy buenas y articulamos en la diferente pero yo creo que hay que aclarar eso y nosotros conocemos estamos muy claros de nuestras funciones como organismo rector el alcalde estudió a nosotros se no excluyó se no excluyó aprendió una materia que se llama llanta y movimiento probablemente de guardián no no entonces él hablaba de una gestión incluyente no fue excluyente para mí fue excluyente y realmente y que no va a tener impacto ninguno no va a tener el impacto pero yo quiero que por lo menos esa guardería que se comprometieron a hacer en la UAS que le des rápido entonces en sentido general Josefina que beneficio ha recibido la niñez de San Francisco de Macorís de parte del ayuntamiento municipal partiendo de que el artículo 449 establece que un 5% sabemos que eso no es posible prácticamente pero que un 5% de los de 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 presupuesto debe ir destinado a es lo que digo a la niñez a través a través del departamento de niñez lo dice la ley a través del departamento de niñez se hicieron articulaciones pero realmente realmente no se hizo un trabajo de inversión ellas ellas pudieron haber hecho más con el apoyo del alcalde a lo último exactamente a lo último hizo dos parquecitos ahí le dio y descuidó los otros no se le dio continuidad a lo que había anteriormente entonces realmente el trabajo fue muy flaco muy flaco en cuanto a niñez se refiere no me refiero a la gestión yo espero que usted quede mal yo lo que quiero que se trabaje a favor de la niñez porque la niñez es el futuro o sea garantizar el trabajo de la niñez ese es el artículo 449 del código del menor dice ahí vamos a traer a yañe Ventura para que den cuenta de todas las actividades que se han hecho aquí durante estos cuatro años no se han hecho para ver si se ha hecho o no se ha hecho si pero independientemente de que se hayan hecho si no se no se han hecho en coordinación con el órgano competente para eso hay que entender y es lo que es lo que se está reclamando no me refiero al departamento de niñez que hemos trabajado muy articuladamente si si hemos trabajado articulado hay que hacer entender algo es la inversión que no se ha hecho a favor de la niñez ya ya pasa el artículo 445 49 49 de la ley de de el código del menor del menor 136 donde desde la ley sujeta a otra ley si y es lo que hay que entender que no es posible porque eso ha sido una una base recurrente del legislador torpemente porque cada cosa debe ir acorde con el presupuesto una ley sectorial dice a otra ley sectorial de tu presupuesto tú tienes que tener un 5% para tal cosa y ahí siempre va a haber dificultad porque cuando se llega a la institución con las necesidades de la institución la distribución que debe hacer Alex tiene que estar ceñida a la institución ahora la visión del alcalde tiene que estar también proyectada hacia qué área va a impactar o va a ayudar que su presupuesto tenga un efecto en este caso creo que ningún alcalde puede ya a partir de ahora dejar de lado la inversión a un tema como ese y te voy a decir cualquier alcalde que suba ahí ya sea Siquio Milet y usted cree que Siquio tiene la capacidad se aprendió la ley de esto que yo he dicho no pero digo yo en Manuel el otro el chino cualquiera debe de reunirse se va a guardar que yo estoy haciendo una orientación una propuesta que no es de Siquio no 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 porque yo sé que él no tiene esa capacidad no pero como tú vas a decir yo es un municipalista no pero como tú vas a decir con la otra ley oígame Francis me refiero que cualquiera que suba ahí debe reunirse con el directorio del comando ahora le dejé esa tarea a los alcaldes a favor de la niñez tiene que retomar lo que dice y además el párrafo lo dice el propio artículo lo dice agradecemos infinitamente ahí está el párrafo dice ahí que el Consejo Nacional en común acuerdo con los ayuntamientos definirá los criterios sobre el porcentaje para la inversión en el municipio en combinación con el Consejo bueno gracias Josefina Taveras no con una directora regional directora regional de Conani por la presencia y por las aclaraciones en torno a este tema que ustedes han podido ver que de alguna manera crea una efervescencia vamos a invitar a la otra parte en programas sucesivos para como dice Socrates equilibrado el ayuntamiento tiene que venir si exacto el ayuntamiento vamos a entrar alcalde aquí también para que responda sería interesante mientras eso se produce nosotros vamos a una pausa gracias Josefina muchas gracias ok buen día el alcalde no viene a este programa el alcalde se cree un superdotado un ser un omnipotente lo conseguimos míralo ahí ese es el problema ese es el problema de mañana de mañana de mañana no de vuelta con ustedes interesante porque fíjate está bonita la está bonita la chacabana de amados rosada él hace honor a que él es muy y Siquio tiene más capacidad que Francis para ser síndico así creo que ha sido creo que ha sido un exceso de Francis y le invito a que se retracte haber dicho que Siquio no tiene capacidad para aplicar ha mostrado ha mostrado ningún alcalde y Siquio fue alcalde pero esa ley no existía no existía entonces no creo que él haya tenido ninguna escuela que lo haya proyectado para volver a ser alcalde y eso lo podemos hacer que él me lo diga pero Siquio es un excelente administrador no 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 eso no pero Siquio fue el secretario administrativo de la presidencia como tú lo vas a decir no estoy diciendo que él no tenga la capacidad de serlo que en cuanto a la proyección de planificación como lo he planteado no creo que él lo tenga porque no estaba en en condiciones cuando él fue alcalde no existía la ley no pero por eso es lo que hace que se acomoda a los tiempos igual que la educación y tiene buenos asesores claro estos asesores lo que están es planificando cómo resolver el problema de salario de sus miembros y ahí es que se la pierden la mayoría de alcaldes han perdido la efectividad ellos van en piñata el PRD va a recuperar el ayuntamiento junto al PRM vamos a ver qué es lo que tú tienes ahí mira yo quiero enseñarle lo que yo había lo que yo le había dicho existe en República Dominicana una valla o una verja perimetral en una parte de la frontera dice la verja de Malpaso será similar a la del Carrizal del Iaspiña la cual ustedes pueden ver la foto ahí y esa tiene 17 kilómetros y ahí no invirtió un peso República Dominicana es un muro de bloc con una malla ciclónica exacto y con cómo se llama esto que le ponen arriba que es como una malla de trinchera es decir que lo que yo estaba refiriendo que ya existía la malla y la línea divisoria en 17 kilómetros con un objetivo evitar el trasiego de mercancía ilegalmente el tráfico de personas el tráfico de armas de drogas que en los lugares donde no existe eso es libre aunque sea inhóspito esa malla esa línea fronteriza la hizo Haití en su proyecto de negocios con República Dominicana es decir que lo que yo estoy diciendo tiene fundamento y está contenido en una realidad que el que va a Malpaso Julio que le gusta irse por la línea internacional es evidente que República es efectiva esa forma bueno lo que pasa es que lo están viendo desde el punto de vista de control comercial y tráfico de mercancías ilegalmente yo pude ver que no es efectiva porque no porque está abierto por los lados pude observar en horas avanzada de la noche y de la madrugada que hay cientos y cientos de pasos que no son controlados vamos a ver entonces que nos tiene el amigo Yerjan la antigua gracias amado el público dice Yerjan para la gente que no sabe y eso está bien para la gente que no sabe la pronunciación de mi nombre muchachos vamos a colocarlo ahí porque es un nombre muy único es un nombre muy único yo no pude preguntarle a mi papá porque ese nombre pero todos los nombres nuestros terminan en An todos y son nombres rarísimos incluyendo el mío que es Yerjan yo realmente no sé el significado hay uno que se llamaba Tim Marzán otro se llama Elian Adrián Brismán y así sucesivamente todos los nombres sí Brismán todos los nombres terminan en An en este caso la gente dice Yan Yan lo puede decir como usted quiera sí verdad pero es una historia muy me hubiese gustado conocerla bien señores entrando inmediatamente con nuestro comentario vamos a hacer una denuncia que nos llegó hace unos días y que independientemente de que aún no tenemos los nombres ya estamos trabajando en esa investigación resulta que en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís nos informan que el presupuesto del año 2020 no lo quieren aprobar porque algunos regidores quieren unos bonos y quieren unas canastas navideñas especiales es decir que están chantajeando supuestamente al alcalde Alex Díaz para que él tenga que emitir unos bonos para beneficio de algunos regidores y que también están solicitando unas canastas especiales para ellos en San Francisco de Macorís y yo me pregunto ¿por qué el alcalde por qué los funcionarios de ese ayuntamiento no denuncian a este pueblo quienes son esos regidores que están chantajeando al municipio porque no es no es al alcalde que están chantajeando no es al alcalde a quien están chantajeando es al municipio se quieren quedar con todo y según me dicen el año pasado pasó lo mismo que trancaron el juego ahí algunos regidores y que entonces para poder aprobar las iniciativas y el presupuesto hubo que darle bonos a un grupito y hubo que regalarle otras cosas por ahí señores hasta que nosotros como sociedad porque ese es el problema nosotros criticamos la corrupción pero la corrupción cuando no me beneficia cuando me beneficia entonces que siga la corrupción que siga la fiesta nosotros tenemos que comenzar a denunciar y a llamar por su nombre a esas personas que cometen actos ilícitos así como se está haciendo con Gonzalo Castillo que apareció un grupo y que hizo la denuncia y que apareció Alicia Ortega y que hizo la denuncia y quiero invitar aquí también a los periodistas de nuestra región que sabemos que son muy buenos a hacer ese tipo de investigaciones también y a denunciarla a que el pueblo sepa quienes son esos políticos esos funcionarios públicos que nosotros tenemos ahí que le pagamos ¿cuánto gana un regidor? 80 mil pesos creo que son 40 o 40 no eran 40 cuando entraron y eso lo aumentaron eso está en 90 mil pesos más las concesiones ya como a 115 mil si 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 algún funcionario del ayuntamiento me pueda llamar o los muchachos si tienen una información que alguien me consiga ¿cuánto está ganando bueno pregúntale a uno de los regidores ahí ¿cuánto está ganando un regidor en San Francisco de Macorida actualmente? gente que nosotros le estamos pagando con el dinero público y que estén chantajeando al municipio que estén supuestamente chantajeando al alcalde para no aprobar el presupuesto porque ellos quieren un beneficio de bonos para regalárselo a sus compañeritos de partido para caerle bien o sea para hacer politiquería con el dinero del pueblo muchos no la regalan no la regalan se quedan con ellos se la cogen oye esa vaina entonces nosotros tenemos que defender la municipalidad nosotros hemos visto que independientemente de los desafueros del alcalde que nosotros entendemos que ha hecho una gestión importante ha hecho una gestión si se quiere transparente lo digo si se quiere porque todavía no hemos investigado no no pero parece ser parece ser por eso digo casi podemos asegurar que realmente Ale ha sido un hombre honrado en el manejo claro honrado y pulcro en el manejo pero eso 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 podíamos nosotros pensar de Gonzalo Castillo no pero espérate pero espérate no puede comparar en casi cuatro años óyeme me entiendes óyeme oye oye pero déjame hacerte un paréntesis en casi cuatro años y es la práctica que tenemos en este país en casi cuatro años tú no has oído hablar de de Alex como que ha hecho algo pecaminoso en términos de corrupción no claro y todo el que lo critica incluyéndome a mí que lo he criticado lo que hemos dicho es Alex pasa de lo sublime a lo ridículo con muchísimas decisiones que ha tomado exactamente porque pero nunca que haya tocado un centavo del municipio pero es lo que te digo y eso lo hace un individuo con grandeza independientemente de sus errores lo hace un individuo con grandeza y un hombre a quien hay que respetar en esas funciones ahora los otros no yo lo único que le podría criticar a Alex que no se le ha juzgado diciendo aquí los corruptos y ladrones son futanos es lo único sí pero en medio de una discusión que en la discusión tú y yo podemos decirnos dos o tres cosas y después hasta arrepentirnos pero es lo único criticable lo único en ese aspecto pero a lo que me refiero es a que si ustedes buscan y le invito a que lo busquen en los siete años que duró Gonzalo Castillo siendo ministro de obras públicas nunca nunca se le hicieron acusaciones de la magnitud que se le hicieron ahora nunca o sea él llevaba una trayectoria limpia supuestamente por eso digo no sabemos cómo va a terminar Alex porque somos dueños hasta este minuto y hasta el minuto que pasó pero no sabemos qué va a pasar en las próximas dos horas no sabemos qué va a pasar mañana y por tanto yo no podría asegurar ni una cosa ni la otra hasta que termine la gestión del alcalde porque pudiera yo decir que ha sido la mejor gestión y mañana se tapa un escándalo que yo no sé pero con relación a eso quiero llamar la atención y ojalá que aparezca una gente ahí que haga la denuncia que le señale a este pueblo quiénes son esos regidores que están chantajeando al alcalde que están chantajeando al municipio de San Francisco de Macorís para que le den bonos para repartírselo a veces dice Julio para no repartirlo y quedarse con ello y también unas supuestas canastas especiales que quieren ya me imagino esas canastas claro eso sale discúlpame desde tienen un ego que quieren que le hagan paules desde la dirección de Alex Díaz o sea de darle eso porque Alex es muy restringido con el gasto pero lo hicieron el año pasado según me dicen el año pasado hubo que darle bono a un grupo pero por chantaje de alguna forma bueno tú sabes que Alex prohibió eso no te aprueba el presupuesto si no te tragan el juego si no me aprueba el presupuesto los programas porque Alex es un hombre de gasto así entonces de ahí y quisiera la verdad que en esta parte me permitan explicar la idea de ahí a que yo digo cuando un alcalde por ejemplo si el próximo alcalde de aquí va a ser Siquio o va a ser Miledi o va a ser el que sea a la gente ayude al alcalde votando por los regidores de ese partido ¿por qué? porque si no es así no hay gobernabilidad eso es como yo lo veo por eso le decía déjenme explicar la idea porque si por ejemplo Miledi si Miledi Núñez gana como alcaldesa y entonces tiene la mayoría de regidor en contra ¿qué se va a poder hacer? nada porque aquí todo se maneja por politiquería al contrario pero igual Siquio si Siquio por ejemplo gana como alcalde y tiene todos los regidores en contra no va a poder gobernar no va a poder ejecutar su gobierno déjame decirte una cosa por eso que le estoy diciendo ahora ¿cómo es posible ¿cómo es posible que el presupuesto del año 2020 no se quiera aprobar según nuestras fuentes porque un grupo de regidores tienen el juego trancado porque quieren bonos pero por Dios oye Yan Yan la antigua lo ideal es Yer Yan 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 es un relajo porque la gente le dice así mira mira lo ideal en una democracia es que haya equilibrio lo ideal fuera óyeme que el que el el alcalde o la alcaldesa tenga que ejercer sus funciones con un equipo de regidores que no sean de su partido que la mayoría no sea de su partido ¿por qué? porque eso le da la oportunidad al equilibrio al equilibrio yo estoy de acuerdo contigo pero eso fuera así en Finlandia en Noruega ¿verdad? en países ya donde la gente tiene otro tipo de mentalidad pero en la República Dominicana en Haití pero por Dios digo quienes son los ladrones sabemos que aquí en la República Dominicana oye digo quienes son los ladrones donde yo te voy a decir una cosa yo soy bueno hazle que lo diga un regidor gana 88 mil pesos 88 mil pesos 88 mil ¿y en esto? ¿haciendo qué? aparte aparte de las demás cosas que tienen 88 mil pesos que llega a 115 mil más o menos y en Navidad son 125 mil yo fui procurador y tú sabes el riesgo que tiene un procurador manejar el Ministerio Público de Samaná hasta Salcedo y lo que ganaba eran 115 mil pesos y el trabajo que hay que hacer no, no, te digo uno no tiene uno no tiene tranquilidad entonces es 24 7 lo que me refiero es y no quiero ser con esto dictatorial a lo que yo hablo de lo que yo hablo es de la gobernabilidad es decir que si un alcalde no tiene por ejemplo un equipo de regidores que le apoyen sus iniciativas no va a poder ejecutar su gobierno municipal igual que el gobierno central si tiene un congreso en contra en un país donde todo se maneja por politiquería señores eso crea la creencia de que nosotros somos lo que sabemos entonces ahí no se puede tiene que haber un equilibrio no eso es mentira la democracia la democracia la democracia se ejerce un segundito la democracia se ejerce verdad a través del voto cada cuatro años ahí está la soberanía del pueblo si por ejemplo el gobierno del PLD con su congreso no lo hizo bien en cuatro años para afuera que va vamos a escuchar una llamada telefónica en cuatro años o si que yo con sus regidores no lo hace bien en cuatro años tenemos el poder para afuera que va eso tenemos que entenderlo buenos días muy buenos días adelante muy buenos días muy buenos días a de mañana muchas gracias buenos días ajá díganos buenos días a de mañana este gobierno de la mañana que por realidad hace un trabajo muy bueno quiero decirle que los regidores del ayuntamiento nomás se apuran por afilar para ellos pero que tomen en cuenta tomen en cuenta a estos trabajadores a los que andan en la calle botando basura pero muertos baja la televisión un poco que hay un delay oyeron regidores que se acuerdan del pueblo de los que botan la basura dice el caballero aló se fue aló aló sí sí ahora sí ahora sí ok entonces qué pasa los regidores nada más van a que le aumente el sueldo que le pongan navideñas pero a esos por infelices que ni siquiera disponen que le compren guantes para que se cuiden las manos para las enfermedades eso nadie lo dice así es para ellos lo que quieren los regidores lo que van es una vez a la semana dos horas los miércoles al ayuntamiento pero esta gente de día a la noche trabajando vamos a hacer algo para que a esta gente se le aumente el sueldo y no a estos regidores esos regidores no necesitan eso bueno muchas gracias tienen de que vivir pero nosotros la mayoría son infelices muchas gracias muchas gracias al caballero bueno eso es verdad mire antes de terminar Israel les regálenme un minuto para no sé si lo presentaron en las noticias no tuve la oportunidad de verlo lo del lío de las estudiantes ustedes vieron ese lío de las estudiantes lo presentaron aquí en las noticias señores hay que ver como estamos nosotros como sociedad como estamos nosotros como sociedad ya el ministerio de educación ha aclarado que este lío no fue entre una maestra y un estudiante lo que se dice es que la joven que está con la blusa de cuadro es una estudiante que estaba participando en una actividad artística y que por eso no tenía el uniforme puesto pero lo penoso de eso es el lío de ella y los estudiantes celebrando eso señores a donde vamos a llegar como sociedad los estudiantes celebrando eso como que si fuera una fiesta como que que bien que están peleando y tu oye pero toda la vida los estudiantes han peleado porque yo recuerdo que cuando yo era estudiante de la escuela yo peleaba todos los días todos los días ahora no peleábamos en el aula nos citábamos al play perdón ahí era que peleábamos entonces lo otro que hacíamos era que nos quitábamos la camisa y nos la amarrábamos aquí a la cintura para que no te la rompieras si tu llegabas a tu casa con la camisa rota eso era un lío porque era un solo uniforme entonces si una vez se la entregué a un compañero de estudio y el tipo vino la profesora nos desapató todo el mundo salió corriendo y yo llegué sin camisa a mi casa tremendo lío con relación a eso lo que queremos significar es señores la empatía de los estudiantes lo que hablaban las jóvenes estudiantes de psicología como usted va a ver a su compañero con el que usted comparte diariamente en un aula y usted lo va a ver peleando recibiendo golpes o dando golpes y usted no va a intervenir para que eso pare pero por Dios ellos sí intervinieron grabando pero por Dios tenemos que llamar la atención de nuestros hijos a la familia por favor vamos a educar a nuestros hijos con otros niveles de valores no puede ser que un hijo suyo esté disfrutándose una pelea de dos compañeras de dos amigas de dos hermanas que prácticamente se crían juntas porque normalmente pasan una gran cantidad de tiempo juntas caramba sabes que impacta más por el tema de los videos y las redes sociales pero como dice Mado así es yo recuerdo cuando estaría de las clases de las escuelas estos pleitos eran seguros claro que se pelea vamos al whatsapp señores pero no quiero decir que esté correcto ¿qué les parece? ¿quién tiene la tableta? ¿se la llevaron la tableta? ¿qué es eso? se la llevaron se lo llevaron con la vía de un ponche vamos hay una llamada tenemos una llamada ahí ok vamos a recibir la llamada del amigo televidente o amiga buenos días sí buenos días buenas sí buenas Pacheco hola Pacheco ¿te escucharon? sí 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 te escuchamos dale para adelante dale para adelante este es el profesor Pacheco sí ¿cómo tú estás? mira Yan Yan y a todo el público que está viendo el programa no es una situación de la escuela es una situación de violencia de la sociedad así es y que los medios han jugado un factor fundamental para incrementarla entonces esta situación se presenta en muchísimos centros educativos el problema que ahora es con las famosas redes que en muchas ocasiones son utilizadas para hacer daño no para educar entonces por eso se alarma tanto la población pero eso es recurrente tal como el llamado antes uno se quitaba la camisa y le poníamos una palita en la cabeza y cuando el cibre iba a quitar la palita ahí mismo como estaba el hoyo ¿entiendes? trompa pero se hacía en recreo también de la decomposición familiar que los estudiantes reciben una orientación en el aula pero en el barrio y en la casa reciben otra lo único Pacheco es un problema complejo Pacheco lo único lo único que no se hacía en el aula sino nos citábamos afuera o en el recreo pero nunca en el aula siempre respetaba el aula oye el planteamiento que hace él él dice que una cosa es la educación en la casa y otra en el barrio ¿verdad? tenía mucho más respeto al maestro el maestro era una autoridad insuestionable y eso se ha perdido en los últimos tiempos fruto del ativismo político de los gobiernos y de la propia ADP que hay que decirlo así Pacheco y la pela venía y la pela venía atrás Pacheco el caso que estaba tratando de que el síndico debe tener su consejo de regidores presidente de su congreso eso es el peor daño que se le puede hacer a una sociedad ¿por qué? porque el consejo de regidores si es del partido que está dirigiendo el estado y del señor alcalde va a aprobar lo que le conviene al alcalde y a ellos no a la comunidad y de ahí el peligro yo decidí Juan Paredes Pacheco que no voy a votar por ninguno de los regidores que están ahí por ninguno ¿por qué? no representan a la comunidad entonces esa es una situación que el pueblo tiene que empoderarse yo votaré por lo que van a llevar nuevo a ver si hacen algo diferente porque a esta altura por ejemplo no se conoce todavía quienes son los accionistas de la compañía que recoge la basura y los regidores que están ahí son cómpices todos todos porque ahí lo que se va también es a buscar dinero eso es lo que ha demostrado a la práctica cuando era honorífico iban gente que eran intocables y la población lo respetaba como tal hoy ¿qué es un regidor? ¿qué? los que están preparados para aumentar ellos el sueldo y los que trabajan como decían ustedes en la madrugada porque el pueblo hay que decir algo independientemente de que yo no simpatizo con Alex pero el pueblo por lo menos en el aspecto de la basura está limpio sí, sí está limpio entonces el gobierno que surja en el mayo del año que viene no puede tener dominio del congreso ¿en qué se ha beneficiado el pueblo como tal? los trabajadores del congreso del PLD en nada en deudar el país en deudar y en deudar porque ellos lo que les interesa es hacer negocios los grandes proyectos son los que dan las grandes comisiones y ahora informo que acaban de llegar el periodista Marino Zapete al Palacio de Justicia que todos saben que el gobierno lo tiene sometido porque quiere callarlo por el cuestionamiento que aportó de prueba del contrato del asunto de la calle del candidato presidencial del PLD y una hermana que no quiere que la mencione del procurador de la hermana que es lo peor que ha habido aquí como procurador en ese caso ya es lo que él debe responder ante la justicia es por la acusación porque a veces no es lo mismo usted acusar gracias al profesor Pacheco de manera yo no sé la base que tiene Marino Zapete no opino sobre eso pero si usted por ejemplo tiene un hecho tiene que probarlo no creo que se haya aventurado a hablar por boca de ganso no creo porque él sabe muy bien que lo tienen en la mirilla es fácil ahora él tiene la oportunidad histórica de presentarle al país las pruebas decía Amado ayer decía Amado ayer como usted cree que será un juicio cuando es la hermana del procurador de la república la que está por Dios pero van son jueces los que van a conocer vamos al tema central y hay un abogado y hay un abogado privado que lleva la querella ¿quieres que te diga una cosa? no te entusiasmes mucho con esa idea que tú tienes no, no, no claro que no oye porque los jueces de este país son más autoritarios que los fiscales y si no busca ver cuánta qué cantidad de presos preventivos tenemos en las cárceles sí, sí, claro bueno, vamos al tema central mis amigos se plantea que es una necesidad eliminar el tope en la cobertura de salud una de las obligaciones que tienen los gobiernos es la protección en salud de su ciudadano no es un secreto que los topes de coberturas que establece el seguro familiar de salud se han convertido en un serio problema para los afiliados llevándolos con frecuencia a mendigar ayudas cuando se les termina el monto económico asignado ante una condición de salud de alto costo y de alto riesgo recordemos que el seguro familiar de salud tiene la finalidad de protección integral de la salud física y mental del afiliado y su familia así como alcanzar una cobertura universal sin exclusiones por edad por sexo por condición social por condición laboral o territorial garantizando el acceso regular de los grupos sociales más vulnerables y velando por el equilibrio financiero mediante la racionalización del costo de las prestaciones y de la administración del sistema en los casos que son muchos en que se agota la cobertura el seguro familiar de salud deja de cumplir con su principal objetivo quedando el enfermo en el limbo y los familiares de este a merced de la ayuda o de las ayudas que pudiera recabar de amigos y relacionados y hasta de instituciones este es un gran problema que tenemos en la república dominicana la gente se muere con enfermedades catastróficas que pueden ser paleadas quizás no curadas pero si paleadas y la gente pueda tener un tiempo de vida mucho mayor pero producto de esto que estamos planteando en este tema central del programa de mañana mucha gente muere y eso es un gran problema una de las cosas que siempre planteamos cuando hablamos del tema legislativo y del rol que deben de asumir los legisladores en este congreso es preocuparse por temas como este amado o sea olvidarse un poco de las politiquerías que se dan ahí dentro y pensar en esa gente que está muriendo que no tiene los recursos porque tiene una cobertura en el caso de las enfermedades catastróficas de un millón de pesos que eso usted sabe que se le va en dos o tres radioterapias o quimioterapias cuando una persona padece de cáncer pero no solo es ese tema también tenemos el tope que cubre anual la cobertura de las recetas médicas para usted comprar sus medicamentos hablar de 8 mil pesos señores cuando ustedes saben que en una sola visita al médico con el alto costo de los medicamentos a usted se le van cuatro o cinco mil pesos o sea que garantía de salud tú tienes carajo tengo un amigo con un problema en la piel y está tomando una pastilla que cada una cuesta 500 dólares no ya eso entra claro que me dice si yo no fuera si yo no tuviera la situación económica que tengo se lo lleva quien lo trajo tú sabes que está gastando una familia per cápita de república dominicana son 49 mil pesos en el año de medicina fuera de todo lo que es seguro estamos hablando de una familia que está bien normal sin enfermedades 49 mil pesos entonces fuera de seguro entonces tú tienes un seguro de 8 mil sí un seguro que te cubra 8 mil pesos de medicamentos tú tienes a las aseguradoras haciéndose cada vez más rica tú tienes a las AFP con todos los millones del mundo que no llegan a quienes tienen que llegarle estos fondos tenemos la cobertura que cobertura es y que medicamentos son exacto porque no es todo no es todo que te cubre también tenemos a la cobertura por estas enfermedades catastróficas que el tema lo puso en la palestra yo leía no recuerdo el nombre y acá no lo cita lo voy a buscar para darlo quien trajo este tema hace unos días a los medios y a la preocupación que se tiene por este mal ustedes saben lo que es usted tener una un familiar con una enfermedad catastrófica sin tener los recursos sin tener el apoyo del gobierno y lo que causa esto a nivel emocional para toda la familia Dios vamos a ver la llamada buenos días buenos días buenas aló no se oye que nos subamos el retorno un poquito si si está en el aire todavía adelante adelante buenos días buenos días si buenos días en ese mismo orden mira yo el otro día fui con una receta que me dieron que me costaba 11 mil pesos 11 mil 11 mil pesos y unos chelitos por ahí y tú sabes que me cubrió la pastilla de macidipín eso fue lo único que me cobró que cuesta con la receta con el costo seguro 267 pesos eso fue lo único que cubrió una falta de respeto y un abuso lo que se está cometiendo aquí con el tema de la seguridad social y el empresariado nuestro es voraz voraz totalmente todo lo quiere porque la mayoría de estas instituciones son privadas las que por ejemplo las las administradoras de fondos de pensiones pertenecen a entidades bancarias claro está el humano que creo que es de popular está la gente de las reservas bueno a entidades bancarias y te manejan tu dinero aquí hay hay miles de millones de pesos miles de millones de pesos que no saben que hacer que no saben que hacer con ellos y ellos lo están manejando y las trabas que te ponen para tú poder reclamar en el caso de esos fondos y yo digo y yo digo y no pudieran esos millones de pesos que están ahí que es la gente que lo ha dado servir para crear un sistema aumentar por ejemplo las coberturas a las personas que tienen seguro sobre todo los que tienen seguro subsidiado que no son seguros que tienen una cobertura muy amplia sino muy reducida muy mínima no puede servir ese dinero con eso para eso estaban pensando incluso tirarlo a la industria de la construcción o sea más cuartos para producir más dinero pero vamos a dárselo a la gente porque en definitiva el Estado está en la obligación de garantizar un sistema de salud adecuado pero también garantizarle a la gente su propia salud no es solamente hacer un hospital sino garantizarle que tú puedas accesar a un servicio privado de salud miren señores en el Congreso de la República Dominicana nosotros tenemos hay 190 en sentido general 190 diputados diputados y 32 senadores que hacen un total de 222 congresistas déjenme terminar la idea y adivinen y adivinen que estos congresistas reciben cada dos años una exoneración de unos 100 mil dólares más o menos en vehículo con 5 millones de pesos lo que significa que cada 4 años nosotros les regalamos a los congresistas además de su sueldo y de todo su privilegio 2086 millones de pesos cada 4 años a los congresistas ¿por qué no le quitamos eso a los congresistas y se lo dedicamos al pueblo en medicina? porque la República Dominicana no sabe repartir sus beneficios sí hay una llamada al PRM buenos días se fue buenos días ahí Pacheco de nuevo Pacheco de ASP de eso hice yo está caliente Pacheco soy gremialista dale para adelante Pacheco explícanos cuál es la situación vamos a quitarle Pacheco el asunto es que ustedes no han oído ninguno de los precandidatos referirse ni a ASP ni fondos de pensiones ni a la seguridad social porque ellos son igual que muchos congresistas inversionistas de ese negocio incluyéndole en él ¿entiendes? inversionistas de ese negocio que son dueños de ASP entonces a ellos no les interesa porque son comerciantes y el comerciante lo único que les interesa es el lucro todos entonces los ciudadanos tenemos que comenzar a exigirle a esos que quieren ser presidentes que son enemigos de nosotros los que trabajamos y pagamos impuestos de que eso hay que modificar al PLD no se le puede perdonar que tenga 16 años consecutivos de poder y no haya tocado la ley de seguridad social es verdad Pacheco una pregunta la oposición le luce un poco porque no está ejerciendo el poder entonces vamos a ver ahora cómo es que se va a bailar y merengue a partir de mayo de 2020 Pacheco no te vayas por favor una pregunta que quiero hacerte ¿está ahí Pacheco? ¿cómo es? quédese ahí para preguntarle cuando usted habla de los candidatos a presidente usted se refiere a todo a Binader a Gonzalo a Leonel a todos a todos ay Pacheco público de Chile es privado le entregan el dinero del pueblo al sector privado para que lo manejen ellos Pacheco Pacheco yo me fui del PLD yo hasta ahora no estoy en ninguno que no pero no es verdad que yo voy a votar ni por fuerza del pueblo ni por el a Binader solamente para el cambio para el cambio para el cambio para qué ¿cuáles son las propuestas que ellos están haciendo? ¿cuál es Fulvio? Pacheco no no a todos Pacheco 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 Fulvio te quiere hacer una pregunta no necesariamente una pregunta sino decirle que nuestro candidato Luis Abinader se ha referido al tema porque es un tema muy delicado y coyuntural es un tema que hay que buscarle una solución con responsabilidad nosotros no podemos continuar con un régimen subsidiario como el que tenemos con un sistema de salud como el que tenemos nosotros no podemos estar de espalda de lo que está pasando en Chile por ese tema de pensiones que tiene y tampoco podemos estar aplaudiendo lo que está haciendo el empresariado dominicano haciéndose rico con los fondos de pensiones y con los recursos del pueblo sin dar servicio y sin dar un buen servicio y mucho menos de cárcel gracias Pacheco gracias por la intervención profesor que le damos las generaciones a los diputados y a los senadores y que ese dinero lo utilicemos para medicina para el pueblo vamos a una pausa pero antes quiero plantear la gente tiene que entender y lo hacemos de manera práctica o sea que son los fondos de pensiones es un dinero que se te quita mensualmente que el empresariado aporta para que una empresa privada lo vaya guardando pero que sucede que cuando usted está para retiro lo primero es que tienes que esperar una cantidad importantísima de salarios cuántos son amados tú que estabas son un ciento y pico o sea casi nadie aumentaron los años para que se muera primero y no darle nada y no solo eso tú tienes acumulado una cantidad de dinero tú te mueres tú quieres dejarle ese dinerito a tu esposa a tus hijos a quien tengas que dejárselo pero vaya usted a recuperar ese dinero o sea es algo malvado que está pasando en nuestro país y la gente tiene que empoderarse de ese tema de la seguridad social y la mayoría de esos recursos lo tiene de préstamo el mismo gobierno vamos a vamos a seguir tratando este tema pero mientras tanto vamos a una pausa cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana no se vayan oyeron los diputados vamos a quitarle la exoneración no hay de mañana de mañana de mañana de mañana estado de vuelta con ustedes mis amigos en su programa de mañana eso es bueno y está está listo ya una intervención en vivo de Giovanni Paulino que está en el cruce de la piña con una protesta que hay vamos a pasar a Giovanni adelante Giovanni buenos días gracias por la sintonía muy buenos días a quienes sintonizan a esta hora de la mañana el programa de mañana en esta ocasión nos encontramos en el cruce de la piña del distrito municipal de Jaya aquí en San Francisco de Macorís donde desde tempranas horas de la mañana padres, estudiantes y profesores han paralizado la docencia para exigir al ministerio de educación múltiples demandas recordamos que hace apenas algunos días esta misma comunidad de Naranjo Dulce se pronunció exigiendo a la directora regional de educación y demás autoridades una respuesta contundente a sus reclamos vamos a conversar con la presidenta de la Tomae de esta seccional de Naranjo Dulce para que nos explique cuál es la real situación en torno a las demandas exigidas en el centro educativo de la comunidad buen día mi nombre es Judeica Martínez estamos aquí reunidos hoy para que el ministerio la regional sepa que estamos en pie de lucha y no nos vamos a cansar porque nuestro centro educativo necesita una pronta intervención ya que en el liceo imparten docencia dos centros la escuela y el liceo donde hay niños de 5 años reunidos con adolescentes ya mayores que ellos también la jornada de educación extendida no está habilitada donde los los cursos están divididos por cartones donde un curso no puede hacer una actividad porque al lado le molesta no puede participar de nada porque a los demás le molesta también al niño que no pueden hacer una actividad de vida porque los niños están ahí esta lucha que se sepa que no es de los profesores los profesores de la zona están aquí apoyándonos a nosotros como Atman esta lucha es de la Atman no es de los profesores ya que nuestros hijos están en una muy mala situación mucha contaminación y no hay de nada en nuestro centro necesitan mucho material gastable el dinero de centralización no llega que para comprar papel y material gastable los maestros tienen que auxiliarse de su boicillo muchas veces de los padres también que se sepa eso entonces el 4% yo quiero que el ministro me diga donde está qué respuesta han recibido a ustedes a sus reclamos por parte de Mariel Santos de la directora regional de educación buenos días las respuestas han sido hacer el hoyo estético que ya se inició y nada más esas son esas son las opciones que ellos han tenido para quizás callarnos a nosotros pero nosotros no vamos a caer en esa porque conocemos el tipo de políticos que se maneja aquí claro está ellos son políticos también queremos recordar que en esta lucha se han unido los diferentes centros educativos tantos de Naranjo Dulce arriba Naranjo Dulce abajo la escuela Los Cocos y todos los centros aledaños de esta zona recalcando que los la el año escolar siguiente el próximo semestre que inicia en enero si no se nos pone asunto a nuestras propuestas la docencia no iniciará en esto se han unido los diferentes miembros de Atmae no solo la de Miguel Selvante sino la de toda la comunidad también se encuentra en esta manifestación Robert Frías de la asociación dominicana de profesores ADP brindando apoyo a la manifestación hay que resaltar que en la comunidad de Naranjo Dulce Liceo Miguel de Cervantes y la escuela funcionan conjuntamente en la misma estructura por lo que han estado exigiendo al ministerio de educación la construcción de un centro educativo y la implementación de la jornada extendida a ustedes agradecer la sintonía mientras tanto nosotros continuamos llevando las incidencias regreso con ustedes a los estudios amigos ustedes vieron ahí esta noticia en vivo desde el mismo lugar de los hechos Joana y Paulina llevándole las informaciones de esta protesta la asociación de padres y amigos de la escuela ellos aclararon muy bien que el ADP estaba dándole apoyo que la protesta es de los de los padres y amigos de la escuela es una pena realmente que las comunidades tengan que salir a exigir lo que realmente le corresponde que el gobierno central el ministerio de educación de manera específica luego de fue en el 2012 de 7 años de estar recibiendo casi mil millones de pesos y todavía hayan escuelas en la república dominicana con este tipo de deficiencias o sea no puede ser que nosotros no tiene explicación y peor aún que no le estén llegando los fondos descentralizados que deberían llegarle de manera religiosa a cada una de las escuelas ¿quién se está robando esos cuartos? alguien se lo está robando o están mal invirtiéndolo por lo menos alguien se lo tiene que estar robando ¿por qué dónde lo están invirtiendo? mal invirtiéndolo lo digo yo ¿verdad? puede ser ¿qué ha demostrado una vez más? fulvio ¿qué usted no tiene hoy? con esos recursos se han hecho presidentes alguien se lo está robando diputados hay una llamada antes del tema de fulvio vamos a escuchar la llamada telefónica buenos días buenos días buenos días yo soy una piel oyente del programa y yo quiero que me feliciste a una nieta que yo tengo en Nueva York que se llama Miley Millocasta Almanza Rosario hija de la licenciada Miley Rosario la antigua y de Alfaera Almanza ¿cómo es el nombre de ella? puede mandarle una foto por whatsapp la niña se llama Millen Millocasta Almanza Rosario pero mandarle una foto por el whatsapp para que el pueblo la vea felicidades Millen Millocasta Almanza muchas felicidades ¿cuántos años cumple? 15 años ah una princesa mandando la foto por el whatsapp Dios la bendiga a ella a la familia que le dé muchos años más felicidades felicidades para ella Yoleni enhorabuena al control que me diga cuando van las menciones ay 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 Israel coge ese fútbol se fue bajo duro bajo duro gracias gracias hoy quiero compartir con ustedes dos temas específicos a ver si el tiempo me da que es el tema de la cancillería y el tema de la audiencia Marino Zapete pero antes te va a dar el tiempo porque no hay quien te interrumpa pero antes antes recordarle recordarle el nombre de la ex fiscal de Villavasquez Carmen Lisset Núñez aquella fiscal que actuó en la barbería de Villavasquez y regaron droga en todos los zafacones y fue llevada a prisión bueno ayer se le cambió la medida de coerción y está en prisión domiciliaria ya el pueblo dominicano se le olvidó y ahora con Romo y Chercha mucho más bien vámonos a la cancillería nuestro flamante canciller ustedes saben lo que hizo ahora que para los venezolanos entrar aquí al país tendrán que tener visa nosotros nosotros tenemos acuerdo con muchísimos países que no necesita aviso entre ellos estaba Venezuela países centroamericanos con menos desarrollo económico que Venezuela países centroamericanos en peores condiciones que Venezuela sin embargo respondiendo a una presión de Maduro puede ser que sea verdad viene esto como fuera de tiempo viene una decisión algo absurda y contradictoria aunque está en todo su derecho el pueblo dominicano no obstante hacerlo ahora en este preciso momento cuando el pueblo venezolano está atravesando una situación sumamente crítica una situación donde los derechos humanos están siendo violados una situación donde la misma seguridad de los venezolanos que disienten está en sumo peligro y países hermanos pues tienden las manos dándoles algunas facilidades por lo menos al que puede salir de allá porque aunque quieran no todos pueden por las limitaciones económicas que se dan y también por las limitaciones para poder conseguir hasta un documento es sumamente difícil y a raíz del ingreso de nuestro canciller al minerex o al mirex 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 la nómina se ha aumentado ahí en dos mil cuatrocientos setenta y un empleados más de mil millones de pesos en nómina todos los meses para que usted tenga una idea se gastan en veintiséis consulados más de cuarenta millones de pesos mensuales en cada uno de ellos tiene noventa y tres representantes en la ONU óigase bien la organización de las naciones unidas en la ONU nuestro paisito pequeñito de cuarenta y ocho mil kilómetros cuadrados tiene noventa y tres representantes en la ONU noventa y tres es decir que cuando hay una asamblea en la ONU con los dominicanos se debe de llenar le pagan el salón pero claro que le pagan en dólares en dólares por encima de los dos mil Luis Abinade va a reducir esa vaina obligatoriamente ellos no ellos no ellos no son realmente ellos no son realmente representantes hay un representante que es el embajador dominicano ante la ONU y luego hay un staff pero noventa y tres en la OEA no son necesarios en la organización de estados americanos que incluyen solamente los países de América tiene treinta y ocho representantes eso eso es fuerte señores quien es el embajador en la ONU ah bueno que era secretario ministro de cultura verdad en Estados Unidos en Estados Unidos con la primera nación que tenemos relaciones comerciales tiene doscientos once representantes cien vicecónsules en Estados Unidos y ciento cinco empleados auxiliares es por eso que muchos políticos que andan haciendo campaña en todos los partidos no yo quiero ser vicecónsul en Estados Unidos no yo quiero ser vicecónsul en Estados Unidos no yo me quedé sorprendido la cantidad de vicecónsul que nosotros tenemos en Estados Unidos cien lo que pasa es que eso te permite irte a Estados Unidos vivir como un turista metiendo una tarjeta de crédito en un cajero sacando tres mil dólares todos los meses y supongo que no todo el mundo se lo gana todos los gastos pagos de por ejemplo pedales todos los gastos pagos y viven aquí muchos de ellos y muchos de ellos viven aquí y sacan lo sacan en dólares en el país vecino de Haití que un abogado dijo ayer que estaba en defensa de un caso ahí que la vecina es la isla de Haití ah dijo pero si ese abogado pero no te ha equivocado de cierto modo si tú te pones a analizar la semántica de lo que dijo porque es una Haití es una isla si pero él considera Haití una isla parte de nosotros no pero él quizá quiso decir el país vecino si exacto ese abogado tiene que estudiar la geografía y ver que somos una sola isla como dice Pedro Mir dos alas de una misma ave es que el espíritu de Gonzalo a veces se le entra se le van los cables a cualquiera si en la vecina isla de Haití aunque nosotros sentimos que Cuba es más ala que Haití cincuenta y siete eh incumbentes nosotros pagamos en Haití cinco cónsules hay en Haití y cuarenta vicecónsules ya tenemos nosotros en Haití él ha él ha el ha pero la investigación que hizo Alicia Ortega de la cantidad de cónsules vicecónsules en países que ni siquiera o sea no sé si recuerdas o sea había gente que ni existía que ni existía que estaban en nóminas ni que de vicecónsul por Dios entonces ven acá yo no entiendo que es lo que le están dando a este país agua de San Juan en una nación que se respete más ese ministro renuncia cuando le descubren cuando le levantan la sábana del lío que tiene abajo renuncia pero aquí no aquí no aquí se cree siete secretarias por cubículo sí eso sí yo lo vi yo eso lo viste tú cuando estaba la situación del hermano mío nosotros fuimos a la cancillería y había yo conté seis en un mismo cubículo limándose las uñas cuando nosotros llegamos estaba la secretaria ahí una chateando otra limándose las uñas las mujeres tienen derecho a verse bien y a limarse las uñas pero en una oficina seis seis por cubículo seis habían seis sentadas ahí la información que son siete que son siete parece que había una de descanso ese día pero me dicen que son muy expertas en redes sociales manteniendo el estatus de lo bien que está el país son expertas en eso y que lamentable señores que desde una desde un ministerio que debe de estar para velar por los intereses de la nación en este desorden de nóminas clientelales y políticas estén tomando medidas tan inapropiadas en este momento que va a perjudicar al pueblo venezolano a los más sufridos que lamentable que desde ahí salga el nombre de República Dominicana que en verdad somos un pueblo solidario y que hemos recibido de Venezuela muchas veces las manos amigos el corazón amigo mucha solidaridad y le paguemos con eso ha de saber ellos que el pueblo dominicano está en contra de esa medida bueno don Julio usted tiene una una información que da adicional a lo que acaba de decir si 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 usted quiere tener una buena salud bucal póngase en las manos experta del doctor Vargas en la clínica dental doctor Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomacilofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 bueno vámonos a la pausa regresamos en breve no se vayan que todavía hay más contenido de mañana buenos días no quiere nada de mañana vamos a ver si no tenemos whatsapp bueno al regreso al regreso la gente que no excuse que estamos presentando un pequeño problema con el dispositivo con la tablet y no podemos leer el whatsapp bueno bien vamos al tema de Carolina si si quiero seguir en la línea de que que nos ha estado siempre nos ha preocupado pero en este momento ha sido mucho mayor la situación que tenemos con el tema educativo en la república dominicana aunque suene a más de lo mismo aunque suene a refrito como dice aunque suene a hablar por hablar o a esos llamados clichés no te canses nunca o sea de ese tema y de los temas de transparencia siempre estaré tratándolos porque son cosas que nos afectan de manera directa y como país es lo que nos permite avanzar y progresar para tener un mayor nivel de vida el tema de educación en la república dominicana y los resultados que ha arrojado esta investigación que hace unos días salió y que todos los medios hemos estado hablando de esto la preocupación nuestra va dirigida hacia el ministerio de educación y a las medidas que se entienden que se deben de tomar para ir cambiando estos rumbos y estos resultados que en los dos últimos años hemos venido observando sin irnos más atrás lamentablemente en algunos aspectos de esta evaluación que se hizo mejor disminuimos en lo que tiene que ver con las competencias en las que fueron los muchachos evaluados nosotros entendemos que necesitamos una respuesta contundente del ministro de educación pero te estás olvidando de algo y no hemos estado olvidando de algo Carolina y amigos televidentes es lo siguiente antes cuando nosotros íbamos a la escuela cuando yo iba a la escuela primaria la escuela Manuel María Castillo que era mi escuela nosotros salíamos de un hogar donde te habían dado formación por lo menos un mínimo de formación te habían dado y con esa formación tú llegabas a la escuela sabiendo que tú ibas a estudiar que tú ibas a respetar a tu profesor que ese profesor era como tu segundo padre o madre y que esos muchachos que estaban ahí eran tus compañeros y hermanos ahora no se llega así porque los hogares de donde vienen esos muchachos son hogares que no están en condiciones de darle esa formación regularmente hogares monoparentales de padres que se han ido uno para Nueva York otro que están presos y madre básicamente madre que tienen que salir a la calle a ganarse el pan para criar a esos muchachos y entonces esos muchachos se quedan en la casa solos o con una empleada si pueden pagarlo o con el hermano mayor o con la abuela o con la abuela y que es lo que tienen que es lo que lo forma el internet ahora lo forma la televisión y una empleada que no sabe ni siquiera cómo formar los propios y que no les preocupa y tal vez les importa poco exacto entonces hay que tomar en cuenta eso eso que está pasando en la escuela es el reflejo de lo que está pasando en el hogar porque nos hemos de cuidado aquí hay muchos hogares monoparentales que lo que están produciendo es un muchacho sin formación sin respeto sin educación un muchacho que llega mira yo te lo digo porque por ejemplo mis hijos yo tengo uno el más chiquito mío tiene 19 años ya es un sagalejo pero uno tiene que vivir insistiendo cuando tú llegas saluda si hay alguien ahí saluda dale la mano debes presentarte si no lo conoces esa formación y esa educación primaria que se da en el hogar pero pero no está pasando eso en los hogares y por eso hay tantos problemas en la escuela y tú sabes que está también pasando que primero quería hacer el enfoque o plantear el rol que debe de asumir el ministerio de educación en este sentido porque juega un papel determinante y fundamental pero también porque no solo depende del ministerio de educación y cuando he tratado estos temas por ejemplo anoche lo tratamos y tú escuchabas a la gente haciendo su enfoque solamente dirigido hacia los maestros y yo decía bueno pero y el hogar y el rol no pero que antes a mí mi papá y mi mamá no sabían de letras y yo era un buen estudiante no se trata de eso es que la formación de los niños todo eso que tú has citado el respeto el ver a ese maestro hasta con un nivel de admiración por eso tú lo antes o sea se veía el maestro prácticamente como un dios los niños veían a ese ser a esa persona que los educaba y los guiaba porque desde el hogar es que se va formando usted podrá recibir algún tipo de o sea los conocimientos intelectuales que se ofrecen en los centros de estudio pero si desde el hogar el muchacho te llega asignada al centro educativo por más que quieras inyectarle no vas a tener un producto acabado tu admirado José Mujica dice no le pidas a la escuela lo que no te dieron en tu casa también hay otra frase de Mujica que citaba o sea hay que invertir primero en educación segundo en educación tercero en educación pero como se distribuye ese dinero que se invierte nosotros hemos nos hemos sentido felices de cuando fue aprobado el 4% para la educación entendíamos que si la revolución educativa había llegado a la República Dominicana pero estamos viendo que no ha sido así que ha pasado con los recursos de ese Ministerio de Educación que ha pasado con la dirección en que han ha sido han sido puestos o sea nos hemos enfocado o el gobierno se ha enfocado porque esto es lo que se ve la construcción de las escuelas y la formación académica del maestro y el fortalecimiento de esos docentes en lo que tiene que ver con las capacidades intelectuales y del manejo de los ambientes no es lo mismo un muchacho de 15 años atrás amado que un muchacho de hoy y creo que esas políticas que se aplican también deben de ser tomadas en cuenta en ese sentido los tiempos no son lo mismo hay una llamada buenos días la última llamada yo quiero decir algo aquí alo buenos días sí buenos días corazón yo quiero hacerle una denuncia cómo no dígala dígala a ver en qué ustedes pueden ayudarnos en eso mira es del sector Rullón tenemos una situación difícil con un hoyo aquí en la Miterbeca ya está cubriendo toda la calle eso está un hoyo un hoyo un hoyo en medio de la calle eso está hay un derrame de agua ahí cuál es la dirección cuál es la dirección eso es la Miterbeca en la final de la Miterbeca allá donde está una cañada ok le vamos a mandar un periodista para que tome las imágenes para el noticiero de hoy sí cómo no cómo no gracias por otra parte suspendieron la audiencia de Marino Zapete el juez la suspendió hasta que la parte creyente lleve pruebas y cuáles pruebas si no tienen ninguna en eso está el asunto imagines véralo ahí ahí está en pantalla ahí están las firmas de Gonzalo y la Rodríguez Rodríguez la hermana de Jan Alán Rodríguez ese es el contrato de compra vamos a ver vamos a ver por favor el contrato de compra la imagen que yo envié desde acá se ve ahí está el contrato de compra de asfalto del asfalto caliente en el Ministerio de Obras Públicas por esta denuncia fue que la denuncia que hace Zapete y por la cual está siendo sometido bueno vamos a ver que pase con esto Altagracia Salazar fue que subió esta información periodistas serios de acá bueno señores nosotros no tenemos más tiempo el programa termina aquí y nosotros les invitamos para que mañana nos reunamos acá otra vez desde las 7 de la mañana en su programa de mañana pasen un bonito día sean felices y vayan disfrutando la Navidad hasta mañana un buen coquito dice ay 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 Dios y vayan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!